¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, güey! Me gustaría poder agrandar el chat, güey. Esto no es como Twitch. Descubrí el truco para leerlos mejor. Ya pude agrandar el chat, güey. Ya no tengo que leerlos aquí enseguida. ¡Ándale! ¡Mira tutorial! No, pues me vi un chingo, güey. Es que en realidad... Las transmisiones de Twitch son mucho más... De YouTube son mucho más simples. Mucho más simples. ¿Me saludas o no? No. Saludos para... ¿Qué güey? Villullo. Villullo mexicano. Bienvenido. ¿Cuál es el arma más pesada que usaste o has usado? Yo diría... ¿Quién preguntó eso? ¿Quién preguntó eso? Que para decir sus nombres y la pregunta, ¿eh? Eh... Ah, pregunta Leonardo José Ordóñez. ¿Cuál es el arma más poderosa que has usado? Yo creo que... Carabinas Panther. De hecho, creo que puedo enseñárselas aquí. Me saco la tula. Eh... A ver... ¡Oh, mi cámara está chueca, güey! Miren, aquí ya aparecen. Aquí ya aparecen. ¡Ándale! Así ya se ven... Así ya se ven bonitos todos, ¿no? Así ya todos pueden salir en el video. ¡Bientos! Déjenme quito a este güey. Que este güey nada pinta aquí a este vato. ¡Ándale! ¡Adiós! El arma más poderosa que he disparado... Yo creo que serían estas. Es una carabina Bushmaster 2.23. Y... O escopetas. Escopetas calibre 12. Creo que eran Mossberg las que tenía yo en la academia. Hay un video mío disparando escopetas. Es una escopeta... Pues que yo creo que es Mossberg. Es la neta... Pues en ese momento yo no me fijé qué era. Y están bien viejitas, la neta. Ni cuenta. La... La Bushmaster original... Es esta. Es esta. Pero la que nosotros usábamos... De hecho se llama... Carabina Panther DPSM. Creo algo así. DPMS. ¡Ándale! Es esta. Esa es la que teníamos nosotros. Es una carabina 2.23 automática. Calibre 2.23. ¡Puta, güey! Es horrible, güey. Es horrible. Es de las peores armas que he conocido. ¡Patea horrible! Como el cañón es tan corto... Y de hecho no tiene supresor de fogonazo. Si se dan cuenta. Este es de CO2. Este es de CO2. Eh... A ver. Una... Una donde salga un güey con una de verdad. Es que... Es que de hecho no va a haber fotos porque ya es un arma descontinuada. Pero el freno de boca no tiene. Es así nomás el tubito. Entonces suenas y... Te quedas sordísimo. ¡Ándale! Bueno, también es de Arzof. Te quedas súper mega sordo con este asqueroso. ¡Cobrón! Che, canción. Me estoy quedando sordo. Me estoy quedando sordo. Pero sí, básicamente esa fue... ¡Ah! Esa fue... ¡Ah! El chat. Esa creo que fue el arma más poderosa que he disparado. La escopeta Excalibre 12 y pues la carabina 2.23. ¿Extraña el compañerismo de la academia? Pues no es que... ¡Ándate! El Matamamás3000, güey. Pregunta. ¿Extrañas el compañerismo de la academia? No es que lo extrañe. No es que... ¡Ah! Es que mis compañeros, mis hermanos del alma y la chingada. No, pues más bien es que... Pues es una época bonita. Es una época bonita. Es como la secundaria. O es como... Pues sí, la secundaria o la prepa. Está chido. Está chido. Te diviertes. Pero llega un punto pues en el que ya nomás te acuerdas, güey. Pero pues igual sigue relacionándote con ellos. Igualmente en la policía hay mucho compañerismo. En la policía hay un chingo de compañerismo. Y sí está chida la academia. Yo siempre digo, la academia es una de las más bonitas experiencias que jamás quiero volver a repetir en mi puta vida. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Vamos a saludos para Carlos Nagel. ¿De qué estado eres? De Chihuahua. No, puta madre. Se me olvida, güey. Jesús Santa Cruz pregunta. ¿De qué estado eres? De Chihuahua. De Chihuahua, 880 Chile, Xilaca. No vamos a responder preguntas. Bueno. ¿Le llegaste a disparar a alguien? Pregunta Artín Salvatore. Sí. Más detalles de eso no voy a decir. Nomás eso. Mostrato. Está dormido en la sala. No quiero despertarlo, la verdad. No quiero despertarlo. ¿Te gusta el queso menonita? Pregunta el Matamamas otra vez, güey. Este, sí. Sí, sí. Me mama el pinche queso. Me super mega mama. Uh, Emil pregunta. ¿El peor Halo? Yo creo que el peor Halo. Y me van a funar, güey. Y me van a decir, chinga tu madre, Sierra. Y me van a decir, puto, puto, puto. Y me van a decir que sí, sí, sí. Que chinga mi madre. Yo creo que el peor Halo es Halo 1. Yo creo. A mi parecer, el peor Halo es Halo 1. ¿Por qué? Bueno, Halo 1 no tiene precedentes. Es el primer juego. Pero ahorita, ya con las versiones remasterizadas, ya con mods o lo que ustedes quieran, sigue siendo, es un juego que se te vuelve muy repetitivo. O sea, fue mi infancia, sí, fue mi infancia. Pero ahorita, si me dices, quiero que juegues Halo 1 en legendario, te digo, mejor juego con mierda, mejor juego con mi caca, güey. No pasa nada. Porque, pues, es hacer la misma misión de ida y de regreso. Pero ahora de regreso con Flood. El Flood, güey, te cansa un chingo, güey. Es estar con... El Flood te trae de los huevos todo el día. O sea, peleas contra el Covenant en tres misiones. Y ya, güey. Es como que no, güey. Por favor. Déjame vivir, güey. Déjame ser feliz. Yo nomás quiero matar a Aliens y la chingada. ¿Y por qué no veo el chat? ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Ya se perdieron, chat. ¡Ya se perdieron! Ya los encontré. Ya los encontré. Se me habían perdido. Se me habían ido así. ¡Uy, uy, uy! Como un huevito. ¡Uy, uy, uy! Se fue. ¡Uy, uy! ¡Ah, sí funcionó la alerta! Bueno, casi no se nota porque el contraste, ¿no? Bueno, por... Bueno, voy a bajar la alerta. Déjame... ¡Ah, puta madre! No alcanzé a taparlo con la mano. Tenemos a Vixa, que se ha vuelto sargento del canal. Gracias, Vixa, por ese apoyo. Voy a cambiar la alerta del lugar, ¿eh? Para... Para poner... Voy a ponerla aquí, miren. Miren, miren. ¿Alguien done un peso? Van a aparecer aquí en mis pectorales. Para que ahora sí contraste mejor con el color negro de la playera. Que si no, no se nota. Si no, no se nota. Si no, no se nota. César Comodo Fix pregunta, siendo policía... Bueno, no sé si es una pregunta. Es muy largo. Siendo policía allá, ¿puedes usar un arma...? Siendo policía allá, ¿puedes usar el arma que quieras en el trabajo? Tipo carabinas, armas de grado militar. ¿Hay un límite? No. De hecho, eso lo respondí en el especial 300.000. Ve a verlo. El... El... Ojo, también tuvimos una donación, ¿eh? No la vi, o no la escuché. O estoy pendejo. También... Oh, Vixa también. Echó un supergracias de 50 varotes, ¿eh? Oye, pero no aparece en el chat. Creo que ese apareció. Ah, es que apenas acaba de salir. Qué pendejo. Apenas acaba de salir. Y ahora sí, no salió la alerta. Claro que sí. YouTube, te amo mucho. Gracias por esos 50 varos. Cómprale algo a topito. Claro que sí, güey. Le voy a comprar unas carnazitas de 50 varitos. Están muy buenas, ¿eh? Yo les compro esas que son como carnita seca. Siendo un arma... Siendo policiaca, ¿puedes utilizar el arma de tu preferencia? No, o sea, empecemos porque las armas no son tuyas. Las armas te las da la corporación, o sea, te gradúas, al día siguiente te presentas, este... Llegas a armería, a presentarte a trabajar y... Número de... ¿Cuál es su número de empleado? Bueno, su número de elemento. No, 19, 30, 43. Te lo sabes de memoria. De hecho, mi número de... Mi número de elemento es 19, 6, 94. Y mi cartilla militar, pues, también es de 1, 4, 7, 7, 0, 6, E, F, 9. Y ya no voy a decir más siglas. Eh... Y ya, pues, te dan tu arma. Entonces, te dicen, fírmale aquí y esa va a ser el arma que vas a tener a tu cargo. Tú no puedes comprarte un arma y llevártela a trabajar. Y, pues, sí hay restricciones. Bueno, no restricciones, sino estipulaciones. Por ejemplo, las armas de grado militar son paramilitares. Su nombre lo dice. Y las armas de uso civil, entre otras, son para uso policial. Bueno, es que hay armas para uso militar, de uso policial y civil. Entonces... ¡Ojo! Mira, ya apareció. Pinche alerta tardó como 7 años, güey. Aquí está Vixagrass por los 50 baros. Aquí están abajito. Pinche alerta con 7 años de delay, ¿no? Ya me la hago más grande. Entonces... ¡Ojo! Isaías Podcast por esos 10... Me gustaría que se viera aquí en el chat, pero no se ve, ¿eh? Así es YouTube. Tendremos que aprender a vivir con ello. ¿Verdad? Por esos 10 varitos que, de hecho, no aparecen en el chat todavía. Esta cosa hace lo que... ¡Estúpido YouTube! Nomás porque me das de comer. Ah, mira. Tenemos Top Chat, ¿eh? Miren. Con razón. ¡Ándale! Ya me aparecieron. Es que lo tenía reborujado. Listo. Entonces, pues, por eso. No se puede... No puedes llevar el arma que tú quieras. Esta música me está frustrando, ¿eh? Pinche música de cuna. Vixa pregunta... ¿Qué rifles son buenos para empezar a tirar? ¡Ojo! ¿Y ese güey quién es? ¡Ah! ¡Qué pendejo! Es que tengo las alertas de Twitch aquí también. ¡Qué pendejo, güey! Esa alerta era de Twitch, güey. O sea, alguien fue a seguirme a Twitch. Y ni cuenta me di. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Dice Vixa. Pregunta Vixa. ¿Cuál es un buen rifle para empezar a tirar? ¡Ay, güey! No sabría decirte. Pues que yo aprendí a tirar con la carabina 223. Pues yo podría decirte que cualquier plataforma AR-15 o M4. Yo diría que es una buena opción para empezar. Porque la panther, la carabina panther es parte de las plataformas. Es parte de las plataformas M4. Y pues la verdad sí se me hizo bastante, bastante cómodo. ¿Quién es ese vato que está haciendo spam? Ah, no. Es que no es spam. Son nemotes. Es que acá en el chat de acá salen como letras. Pero pues sí, Nicolás. Ya te vi. Ya te vi, Nicolás. Pero pues sí, yo diría que alguna plataforma M16, AR-15 o M4. Es una buena plataforma para empezar. Pregunta sensacional. Aparte del calibre 22LR. ¿Cuál calibre es legal en México? Un putero, güey. Hay un putero de calibres legales. De hecho, en la página de la Sedena puedes ver el catálogo de armas y cartuchos vigentes cada mes. Y literalmente elegir el arma que tú quieras para comprarla. Con armas desde 4 mil pesos incluso o más baratas. Pero pues es 223, 380, 22LR, .25. Este, más bien, es que no es como que, no hay una lista de calibres. Más bien es, todos los calibres hasta aquí ya no. Así que pues hasta aquí ya no es el 556 o el 223. No, el 223 creo que sí es legal. E incluso con permisos de cacería te pueden dar el 3006 Springfield. Te pueden dar .300 Winchester. No, el 300 Winchester sí existe. O sea, es 300, ¿qué, güey? Sí, es 300, 300, 300. Calibre 300. Sí, es 300 Winchester Magnum. También te lo pueden dar, pero con permiso de cacería. Pero pues sí hay un chingo de calibres, güey. ¿Quién vende armas en 4 mil pesos? La Sedena, pues, comprar armas en México es bien barato, güey. O sea, mucha gente se queja de que no, es un pedo. Pinche gente que ni ha ido a preguntar, güey. Es más, uno como estos ya no se fabrican. Este, te saldría, o sea, ya sé que está hecho garras. Te saldría como en 2,500 pesos, mamón. Punto 22. O sea, como 2,500 pesos un rifle cabina 22, güey. Este monotiro. Y de hecho, cartuchos creo que puedes comprar hasta, como puso un punto 22, creo que puedes comprar hasta 500 cartuchos. ¿Y sabes cuánto cuesta el registro anual de casi cualquier arma de fuego? No es cierto. De cualquier arma de fuego. A ver, quiero que adivinen en el chat. ¿Cuánto creen que cueste lo que tienes que pagar mensualmente para tener un arma de fuego? ¿Cuánto creen que cuesten pesos mexicanos anualmente? Porque tienes que... O sea, algo es comprar el arma y después pagar el registro. 200 varos, 2,000. Ahí ya latinaron. Eso lo he mencionado en otros videos y en otros streams. Este, registrar tu arma cuesta 180 pesos. Pero la gente dice, nah, güey, está bien caro y es un pedo. Pinche gente no sabe ni de lo que habla. Puta gente ignorante, güey. Pero cuesta 180 pesos. O sea, 18 entre 2, o sea, 9 dólares. Para que lo pasen a su moneda, 9 dólares cuesta registrar tu arma, güey. Y de hecho, puedes comprar armas a terceros siempre y cuando el arma no tenga pedos y sea legal. O sea, que no tenga el número de serie borrado y no sea de un calibre que no puedes registrar. Tú puedes comprarle un arma a tu vecino. Tu vecino tiene un arma que está registrada o no registrada. Tu vecino tiene un arma que... Es más, tu vecino tiene un arma no registrada que alguien le trajo de Estados Unidos. Y ahí la tiene durante años y él ya se va a ir y te la quiere vender. Tú se la puedes comprar y te puede hacer tu carta de compra-venta y tú así la registras, güey. Pero pues la gente no sabe y por la ignorancia se quedan ahí. Ay, güey. Cabrón. Strander, gracias por esos 20 pesotes. ¿Me puede mostrar su rifle? Claro que sí. Te doy tu like. Toma. Acá está el rifle. Este, ¿verdad? Mira, tiene un conejito. Ahí, mira. Tiene un conejito. Un conejito. Y luego, acá tiene unas siglas, ¿no? Acá tiene unas siglas que es de la persona que lo tenía. Este conejo no es del arma. Este lo hicieron con... Acá tiene otro. Este lo hicieron con cautín. O sea, alguien así con un cautín empezó... Ah, bonito. Ay, güey. Ah, hice mi cagadero. ¿Alguna vez te enamoraste de una compañera de trabajo como policía o en el entrenamiento? Pregunta Santiago Saad Díaz. Ah, no. Una pregunta muy específica, ¿no? Pero no, no, no. Así me gustaba una compañera, pero pues no más. No era como que... No era como que... Ay, la amo. Pues no más me parecía guapa. Mmm... Voy a tratar por más agua, ¿eh? Mmm, 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 mmm. Kevin Freiner Benítez Jiménez pregunta... Sierra, ¿cuál es tu arma favorita? La escopeta Spaz 12. La Spaz 12... Es esta. Ah, cabrón, ¿qué hice? La Spaz 12 es esta. La Spaz 12 es esta. Está muy bonita. A mí me gusta mucho esta arma. Es una escopeta que se traba. Es una escopeta cuyos bordes afilados eran peligrosos. Pero muy buena escopeta. O sea, y se puede disparar con una mano incluso por este ganchito que tiene aquí. Muy bonita arma. Muy bonita arma. Eh, pregunta... El agente A. ¿Para cuándo video del arco? Cuando aprenda a utilizarlo al 100%. Yo sigo practicando todos los días. O sea, pero hasta que no practique y... Y porque, o sea... De hecho, aquí tengo la flecha explosiva del arco. ¿Quieren verla? ¿Quieren ver la flecha explosiva del arco? ¿Quieren verla? Si no quieren verla, ¿no? ¿Quieren ver la flecha explosiva o no quieren verla? No, a mí se me hace que no quieren verla. No, no la vamos a ver. Ni modo. Ni modo. Ya. Vámonos. Ay, güey. Vérense. No, por esto no le voy a jugar al verga. El problema es que yo quiero aprender a utilizar el arco al 100%. Porque nomás tenemos un tiro. O sea, tengo más flechas. De hecho, ahí se ven arriba. Aquí están las flechas arriba. Ahí están las flechas. Porque nomás tenemos un tiro de esto. Y no quiero fallarlo, güey. O sea, sería un puto desperdicio, ¿no? Esta es la flecha explosiva. Cierra, parece una jeringa. Sí, ya sé. Entonces, esta parte es esta se enrosca en la flecha. Y la flecha se va para acá. Esta es la punta de la flecha. Entonces, cuando esta madre, el medio hipo, impacte. Impacte algo. Esto va a detonar la carga explosiva que está aquí adentro. Entonces, pues sí. Entonces, sí me dijeron. Me dijo nuestro hermanito de Carcaj. Que sí puede atravesar aproximadamente. Este, pues media pulgada de acero, güey. Entonces, aguas. Aguas. Y yo por eso, y por eso, por eso mismo. Es que estoy practicando y practicando y practicando a lo pendejo. ¿Cuánto cuesta? Esta flecha no la vende, creo. Ya me la hizo a mí. Pero, pues, ahí en Instagram está el Carcaj MX. Ahí, pues, él vende arcos y flechas normales. Pero esa flecha es un encargo especial. Voy a guardarlo otra vez en el cajón. No va a ser que se caiga. Listo. Ahí tacos. Ahí tacos. Entonces, pues por eso el video del arco va a tardar todavía. Porque no quiero errarle, güey. O sea, no quiero equivocarme, güey. No quiero... ¡Pum! Pinche flecha se va para allá. La truena y no le dimos a nada, ¿no? Entonces, pues, por eso es practicar y practicar y practicar y... Y que no nos vaya a fallar el tiro, güey. Porque si no, va a valer madre, güey. Porque si no, pues el video se va a desperdiciar. Eh... Ah, espérense. Sierra. Leonardo José Ordóñez pregunta. ¿Sierra, has utilizado un rifle francotirador? No, yo no era francotirador. Ni he estado cerca de uno. Eh... Pregunta. Kai, la Beretta 92FS. ¿Es una buena arma o no? Fíjate que ahí me pareció muy, muy cómoda. Digo, de pistolas yo utilicé la Zig Zower. Ya se me olvida siempre el puto nombre, güey. ¡Ándale! Ya la encontramos. 910. Esta es la que usaba la policía. La Esmida un hueso 910. ¡Pinche pistola incómoda, asquerosa, güey! La odio. ¡Horrible, güey! No están viendo nada, ¿verdad? La odio esa pistola. Y después de eso ya me dieron mi Beretta 92FS. Que es esta. Que si se... Hasta por verla, o sea, la forma se ve mucho más cómoda para la mano. Y también, cuando conocí a una estatal... Este... La Glock le puse, güey. También utilicé una Glock 17. Utilizamos su arma para tirar. Es cómoda. La Glock es cómoda y casi no pesa, güey. Pero no sé, güey. Entre esta pistola toda cuadradita... Y esta otra de diseño italiano... Y con, pues, más estética... Yo me quedo con la Beretta. Pero sí me gusta... Pues la verdad es una muy buena arma. También para empezar a aprender, yo creo que es una muy buena arma. Aunque sí es algo pesada. Yare, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Ay, mi mandíbula. Javier Martínez pregunta... Sierra, ¿usarías una ballesta? Sí. De hecho, incluso la tengo en la wishlist. Pero pues al rato la compraré... Cuando aprenda a disparar con arco. Este... Diego, no vamos a responder esas preguntas, ¿sale? Este... No va a responder nada. Que nomás busque el morbo, ¿ok? Les dejo en claro a todos los del chat. Este... Ya hicimos la... Y ahorita preguntaron... ¿Le disparaste a alguien? Y les dije sí. Y no les voy a decir nada y absolutamente nada más, ¿ok? Eh, llegué tarde a la fiesta. Sí, John. De hecho, ya nos vamos. Este... Bye. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ah, pregunta Santiago... A Santiago ya le respondimos. ¿Qué pasó? Nada, güey. Estamos jugando. Eh... Hola, jefe. Pregunta usar... Puta madre, se me está subiendo el chat, güey. El Parvisal pregunta... Hola, jefe. Una pregunta. ¿Qué es mejor usar? ¿Una linterna y láser por separado? ¿O tener un PEG con linterna aparte? Pues yo diría que algo que mezcle... Bueno, los que ya son láser y linterna juntos. Pues te va a salir más caro, pero pues es más cómodo. Nada, se batalla mucho menos. Déjenme... Me voy para acá porque tengo pendiente leer las preguntas de los argentos del canal, los cuales son pues preguntas prioritarias. ¿Por qué ellos te dan dinero? Sí, por eso. Nomás por eso. Así es. Exactamente por esa razón. Nomás por eso. Hice una publicación... Acá está, no es, güey. Hice una publicación en comunidad. Donde algunos miembros del canal dejaron unas preguntas que ustedes no están viendo, ¿verdad? Eh, nos preguntan en el chat. ¿Qué opinas del Barret M82? ¿Es un arma? Y dispara balas. Pregunta... El Mods de tipo MX. Es un arma. F para los pobres como yo, ¿no? Pues también, o sea, me refiero a que ellos les van a preguntar. O sea, si ellos me dan dinero, pues les voy a responder su pregunta sí o sí. No, a ver si la alcanzo a pescar durante el chat. A ver. Pregunta el Owoducer. ¿Cómo sería un video de armas muy potentes que llegarían a ser inútiles? Entonces, este vato me está pidiendo que le haga un video, güey, aquí en vivo, que no mame. Pues yo diría que no se me ocurre ninguna, güey. La neta. De hecho, no se me ocurre ningún arma súper potente al punto que llega a ser inútil. Porque, pues sí, güey, ¿no? No, 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 no. No es como que es que el Barret dispara unas putas balotas tan grandes que no mata, güey. De hecho, un cañón de 20 milímetros dispara una puta munición tan enorme que no te mata, güey. Y no te hace nada. Pues yo diría que más bien el uso de las armas es situacional. O sea, también no vas a meterte dentro de una casa a un CQB, a combate de entorno cercano, con una metreadora ligera, güey. O sea, tampoco, ¿no? Pero todo es situacional, todo es situacional. Pregunta Hugo en... ¡Eh, metímele el ojo! Pregunta Hugo en Riquiam. ¿Cuántos años tiene Topito? Eh, tiene un año. Pues es que yo a Topito, pues no lo tengo desde el día cero. A Topito me lo regalaron cuando tendría como uno o dos meses. No recuerdo ni en qué mes llegó. Entonces, pues yo digo que tiene como un año. La neta, ni puta idea. Eh, pregunta... Café con pan, 1901. Para ti, ¿cuál es el mejor arma para autodefensa y cuál usarías o usas si es que tienes? Yo nomás tengo el rifle 22LR. Este... ¿Cuál sería una buena arma? Oh, cabrón, ¿qué pedo? ¿Cuál sería mi mejor opción para arma de defensa personal? A ver, chat. Aquí ustedes también. Bien, para ustedes, ¿cuál es una buena...? O bueno, ¿ustedes qué arma quisieran tener para la defensa de su hogar? O sea, de que mañana, mañana les van a regalar un arma, güey. La que ustedes quieran. Este, ¿cuál arma quieren para la defensa de su hogar, güey? La que sea, güey. O sea, tengan en cuenta que es para la defensa del hogar. O un pinche barret automático, bro. O sea, vas a hacer mierda a tu casa. O sea, ¿cuál les gustaría, güey? Eh... Una 1911, una MG40 Steneco. Una Glock 18, una escopeta, Glock 17. Car 98K. Un Chercoyatul. Una Glock 380. Esa es una buena opción, eh. La P90 también es una buena opción, eh. Una escopeta, dice Alitortilla. Alitortilla, mi puto padre. Escopeta de doble cañón. Un MP5, muy buena opción. AK-104. M16. Un Garand M1, este vato. Espérate, ladrón. Y ahora sí, ¿no? Una P41, muy buena opción, eh. AK-45, buena opción. AA-12. Estos vatos van a hacer mierda a su casa, güey, cuando se mete un ladrón. Se mete un ladrón. El chiparé de echar mierda, ¿no? MP7, muy buena opción. A ver, para mí la mejor arma para defensa personal... Puta madre, güey. Es que sí entramos en controversias. Yo creo que una escopeta no es una buena opción para la defensa personal en ningún sentido. ¿Por qué? Porque vas a ser cagada a tu casa. Así es sencillo. O sea, vas a dar un disparo, perdigones van a dar, perdigones no van a dar. Vas a romper vidrios, vas a destruir pedazos de pared. Y pues no, güey, no sale rentable. Una pistola me parece una excelente opción, eh. Es más cómoda, es fácil de utilizar. O sea, es un entorno... Juntame control de exorcio. Voy a comprarme una pistola de utilería, eh. O de airsoft. Para nomás, para los ejemplos. Es fácil de maniobrar, de utilizar. Y un subfusil, pues es más cómodo. Pero pues también digamos que... Tienes que nomás asomarte, pues pum, 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 pum. Entonces yo voy a decir que una buena arma para la defensa personal puede ser hasta un... Desde un revólver 380, 380 o .40, .40 Smith & Wesson. O una pistola 9 milímetros, yo diría que no, güey. ¿Por qué? Porque tiene mucha perforación. Una pistola, digamos una Beretta 380 o .38. Es que incluso un calibre .45 es muy bueno, güey. Una Colt, una Colt calibre .45. O un revólver calibre .45. O .40. Porque la 9 milímetros... De hecho aquí tengo balas, ¿quieren verlas? La 9 milímetros, aunque ustedes no lo crean, es una bala con un chingo de perforación, eh. Tú le puedes dar un cabrón aquí, güey, y la bala le da al cabrón de atrás, eh. De Francisco. Esta pregunta es del chat. De Francisco pregunta. ¿Qué opinas del AK y el M16? Son armas y disparan balas. Es que no se me está recorriendo el chat, gente. Una disculpa. Quién sabe por qué me quedé allá bien lejos, güey. ¿Qué opinas de entrar al ejército? A mí no me llama la atención. Pregunta M. Junk. Algo así, güey. ¿Qué opinas de entrar al ejército? Para mí en realidad no me llama absolutamente nada la atención. Así como no me llama la atención tampoco ser dentista. Pues son profesiones... Pues a mí no me llama la atención. Pregunta Quincuac. ¿Por qué Topito está tan hermoso? Porque es Topito. El más capito. Y pregunta Gabo Cortés 71. Cierra. Estoy en proceso de comprar un arma de forma legal. Mi pregunta es la siguiente. Si un criminal entra a mi domicilio y le disparo al momento de dejarlo incapacitado, voy a brindarle primeros auxilios para evitar su fallecimiento. ¿Eso me ayudaría a evitar problemas legales o no hace falta...? ¿Y como defensa del hogar es suficiente? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Cuando tú neutralices a alguien dentro de tu domicilio, con los medios que sea, incluso es que la gente dice es que yo tengo una escopeta para cacería, ni modo que le dé con ella. Tú puedes darle hasta con una puta silla, güey. Tú... Si entra alguien a tu casa con intención de hacerte daño, tú puedes... Pregunta Modern Warfare. ¿Qué tipo de raza es Topito? Se llama Shih Tzu. Aparte, pues tu pregunta sepa la verga dónde quedó. ¿Qué opina de Black Ops 6? Pinche Call of Duty me da asco y me repugna, ¿no? Pregunta El Sensacional. Y de hecho también pregunta... Eh... Bijuyo Mexicano. Que si algún día jugarás Black Ops 6. La neta, Call of Duty es una saga que me repugna, me da asco, me aburre y me parece genérica y pendeja y... Y que se joda. Y ojalá mañana desaparezca Call of Duty para siempre. Pero... Lo voy a jugar porque voy a rascar vistas. Porque soy un puto muerto de hambre. Exacto. Pero no, la neta... Bueno, jugué la beta. No hice stream de la beta porque literalmente la jugué así en mi tiempecito libre. Jugué la beta. Me gustó. Me gustó. O sea, genuinamente... Genuinamente la beta me gustó, güey. Se me hizo... Interesante. Se me hizo interesante. Se me hizo divertido. Y no se me hizo pues el típico gameplay de niños, rata, brinque y brinque por todos lados. Entonces, tocará esperar a ver qué tal está. Tocará esperar a que salga. La neta, con la campaña, ni puta idea. Yo la historia de los Call of Duty la tengo allá, en la basura. No me acuerdo de nada ni de nadie. Pero pues... Pues sí, se ve entretenido. Se ve entretenido. Se ve entretenido. Eh, The Noobs. ¿Te gustan los chilaquiles? Sí. Verdes y con pollo. Mírate el preguntas y respuestas 300 mil, güey. Eh, alguien random dice... ¿Prefieres jugar Free Fire? Pues no lo juego, pero prefiero jugar muchas cosas antes que Call of Duty. Ojo, el día de ayer tuvimos 9400 suscriptores en un día, eh. Qué grande, qué grande. Qué chingón. Mañana tenemos clip de Rusia y Ucrania, eh. Mañana tenemos un clip muy especial. Un short muy especial. De un escuadrón antidrones, güey. Ya encontré... Ya encontré cómo trabaja un escuadrón antidrones ucraniano. No, ruso. Ruso. Este... Y acá pinche cámara en HD, o sea, está muy chido ese video, eh. Eh, pregunta Kyle. ¿Te gusta el G36? El G3, güey. Perdón, leí mal. El G3. Nunca lo usé. Fíjense que yo entré justito... Justito un año después de que lo quitaran. Porque aquí el G3 era un arma que estaba de manera ilegal. O sea, eran G3 no registrados por Hecler & Koch. Y los quitaron. Decían que eran muy precisos. Pero que estorbaban mucho. Que estorbaban demasiado. Entonces los quitaron porque no eran legales. Y metieron los Panther. Armas muy baratas que no me gustaron. Eviten el spam, sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, hay otros 100 monitos aquí, güey. O sea, tranquilos. ¿Visitarías Corea del Norte? Pregunta Chapu. No. No, porque me muero. Bueno, pues si me pagan el boleto. O sea, si mañana me dice Kim Jong-un. Espérense, no. Ah, cabrón. ¿Y mi teléfono, güey? Acá está. Ahora sí. Estoy feliz de aceptar su visita. Sí, sí, sí. Gracias. Y ya me pagan el boleto. Y me dice. Oh, quiero que grabes así. El ejército de Corea del Norte. Yo de ahí saco un video. Facilito, ¿no? Ah, cabrón. Este vato, ¿qué? Yo ahí saco... Yo ahí saco un video de... De que acá, güey, con mi compa... Así abrazando, ¿no? A Kim Jong-un. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, pinche Kim Jong-un? ¿Cómo estás, güey? Y aquí una selfie, ¿no? Y aquí con el ejército de Corea del Norte. Y así el ejército más vergas, ¿no? Ay, güey. ¿Te besarías con Kim Jong-un? ¿Por cuánto dinero? Arena Breakout. Ah, pinche ortografía de la verga que tiene. Sensacional, güey. Supongo que fue a propósito. Sensacional. ¿Arena Breakout o Skane for Tarkov? ¿Arena Breakout Infinite? El de computadora, el de celular. Yo no juego en celular. Porque el Tarkov... Algo tiene, güey. Quizás la mala optimización. Quizás son los gráficos de Mazapán. O sea, que todo se ve como Gears of War 1 color gris, güey. No, güey. La neta no me gustó, güey. La neta no me gustó. La neta sí me aburrí, güey. Pregunta M. Yumoc. ¿Conoces Armapedia? Sí es, mi tío. De hecho, déjame le marco. O sea, conozco su trabajo. No he hablado con él más que dos palabras o tres... Tres renglones por Instagram. Quizá en algún momento. Y ya. Pero sí, sí sé quién es Armapedia. ¿Qué suena, güey? Puta anuncio, güey. Pero sí, sí sé quién es Armapedia. Y la armería. De que los conozca y decirle, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No. A los únicos que conozco que podría considerar amigos de internet. Pues es a Manke R, a Josefa, a MrJack025, a Gatopan. Ha de haber más y no me acuerdo, güey. Al Edson, Edson Aviña. Pues también está Bumstrain. Cubi y Seira. Y pues con el GAFE423 se ha hablado muy poquito. Y me gustaría trabajar con él un día en un podcast. Pero sí, pues también es de que el vato siempre anda madre. Y, oh, espérame. Y al rato hablábamos. Y aparte que tengo que ir bien pinche lejos para poder hacer eso. Entonces, si algún día se hace algo con GAFE. Pues sí va a tardar. Porque tiene que venir a Monterrey. Y yo tengo que viajar a Monterrey. Entonces, sí es un pedo. Gatopan, sí. El que era... El que antes se llamaba... De Monterland. Aquí vive, güey. De hecho, vive por aquí, güey. Llego a la casa de Monterland, de Gatopan. Llego como en 40 minutos caminando. Como 5 minutos en carro. Pregunta Master Chief. Oh, mames, es el de Halo. ¿Has probado el MP5? No. No, el único subfusil que he probado ha sido el Bushmaster Carbon 15. El que era mi arma. La que se cayó así como si fuera de Mazapan. Esa fue la que probé. Déjenme, abro la ventana. Me estoy cosiendo, ¿eh? No me vean el culo, ¿eh? Como las streamers, ¿no? Déjenme, abro la ventana. Ay, qué calor hace, chicos, ¿no? Ay, no. Qué calorón. Ahí está ya. Gato Caja. ¿Qué opinas de la Unión Soviética? Pinchas preguntas pendejas que hacen, ¿no? Pues son... ¿Qué opino de qué, güey? Eh, Diego, un saludito pa'l Diego. Pa'l Diego. Pa'l Diego. Pa'l Diego Gordo. Diego Gordo, güey. Es un buen apodo, güey. Me llegó muy tarde. Yo tenía un amigo que se llamaba Diego y estaba gordo. Puto apodo. Me llegó muy tarde, güey. Pero bueno, vamos a jugar... Vamos a jugar Halo, ¿eh? ¿Cuál es el mejor fusil? Pregunta Lucio. No existe mejor ni peor arma. Todo eso depende de la situación y de tus gustos. Es como decir cuál es el mejor color. El que más te guste, ¿no? Es el que más te guste. Saludos para el José Daniel. XD. Una pregunta. Pregunta Cervantes. Enterprise. ¿Harías un video de análisis de las armas de Bloodborne? No. No, pues no. No tiene mucho sentido con lo que hago en el canal, la neta. No. 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 Y pues a comparación de vida real, pues yo no encuentro un hacha que se vuelva espada y después escopeta. Entonces, pues sí, ¿no? Pues sí, como que no. ¿Qué tipo de arco tienes? Este. De hecho, voy por él. No me vean el culo, por favor, chicos. Yo no soy Staryuki. ¿Qué? Ay, güey. Ahí está, cosa. Te da el bote de agua de aquí, güey. Lo van a ir tirando. Esto es un arco takedown corto recurvo hecho de madera y fibra de carbono por parte de nuestros amigos de CarcajemeX. Más que lo tengo destensado, porque pues, para que no se vaya a fregar con el tiempo. Es que tengo que volverlo a tensar. Ponemos derechito. ¿Ahí está? Esto cuesta, ¿eh? Déjenme, utilizo mis poderosos bíceps. Bueno, en realidad es tríceps. Ya. Ahí está. Listo. Este arco nos los mandaron de... De allá. O sea, es un centro... Está al revés, ¿verdad? Es un centro de madera basado en Arrow. Yo ni sabía de la puta serie de Arrow. Que dice ahí, de hecho, segmento armado. Soy yo, ¿eh? Ese güey soy yo, ¿eh? Y luego acá le puso grifos de Dede Space, mamón. Eso es de Dede Space. Está bien chingonzote. Está pesado, ¿eh? O sea, yo sí... Yo sí mato a un niño con esto. Entonces... Y estas palas son las de fibra de carbono. Que aparte están revestidas en cuero. Está muy chingón, ¿eh? Está muy chingón. Y está difícil de tensar, ¿eh? Está dificilito de tensar. Déjenme lo vuelvo a poner aquí. Bueno, ahí para tenerlo en la mano. En caso de algo, ¿eh? Es que muchos piden saludos. Que así no pregunta nadie. Uy, Faun pregunta. ¿Alguna vez has chocado la patrulla mientras perseguías a alguien? No mames, güey. ¿Por qué tenías que exhibirme, güey? De hecho, mira el preguntas y respuestas 300. Para todo, ¿no? Ah, es que el pedo va a ser ponerle las fotos a ustedes aquí, güey. Déjenme las busco. Déjenme busco esas fotos. Este va a estar complicadito. He tenido varios choques. He tenido varios choques. ¿Puedo nomás compartir pantalla aquí? Simón, sí puedo. Déjenme, me meto a mis fotos. Y a encontrarlas, que también eso va a estar complicadito. He tenido varios, no choques, accidentes. Accidentes que los líderes reptilianos me plantaron porque yo no choco. Hagan de cuenta que yo iba... Miren el preguntas y respuestas 300.000, les digo. Preguntan muchas cosas repetidas. Hagan de cuenta que yo iba en este carro. Y yo iba así, para mi cuadrante. Y de repente una compañera... ¡Paz, güey! Me impacta en la pinche puerta, güey. Aquí... Yo iba bien, güey. O sea, yo tenía hasta el semáforo en verde. Y la compañera venía a madre. Pasándose un semáforo en rojo. Para parar un carro, güey. Que se paró un semáforo en rojo, güey. O sea, ella buscaba el billete. Ella estaba buscando el dinero, güey. Y no me vio, güey. No sé cómo. No mames, cómo no me vio, güey. Hasta me acuerdo, güey. Cuando pasó todo el choque, vi cuando prendió las luces. Porque estas luces no las tenía prendidas. La pinche vieja culera. Y así quedó su camioneta. Ella terminó con lesiones en la nariz. Daño cervical. Y... Ah, pues acá está la mía. ¿Sí es esta? No, creo que no. No, sí, esa es la mía. Miren, mirenme. Aquí estaba yo. Y... Y pues a mí no me pasó nada. Yo, yo, yo nomás... Ah, puta madre. Estuvo chido, estuvo chido. Y he tenido varios, eh. He tenido varios. Me quito esto aquí. He tenido varios. En otra ocasión iba manejando. Y di vuelta. Ni muy, ni muy rápido. O sea, iba a normal. Como a 40, 50. Di vuelta así. Y de repente la patrulla... Le dije, ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón. Y pum, güey. Que me estampo contra la banqueta. No sé qué pasó. O sea, si las llantas estaban muy lisas. No había llovido. Pero así como pinche pista de Mario Kart. Así como que... Ah, pues voy a dar vuelta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pasa la chingada. Y... Pues se me madrió una de las llantas. ¿Qué otro he tenido? En otra ocasión... ¿Y te moriste? Sí. Sí, sí, sí. Y en otra ocasión también... Esa fue culpa mía. Íbamos a madre. Porque traíamos unos detenidos agresivos. De hecho, o sea, yo venía manejando. Y con el detenido aquel... Que ya, güey, ya, contrólate. Contrólate, pendejo. Y tenía un compañero nuevo, güey. El compañero era nuevo. En la parte de atrás. O sea, yo traía una troca. Esa vez yo traía una ranger. Y él traía también una ranger. Nuevas. Nuevas, de las nuevas. Pero como queríamos llegar... Porque cada quien traía un pendejo muy agresivo. Nos fuimos en chinga a la comandancia. Y hay una subida antes de llegar. O sea, subes... O sea, eso es en las calles. No es en la comandancia. Subes. Luego tomas un trébol. Y bajas. Y llegas a la comandancia. Entonces, en esa subida siempre se hace mucho tráfico. Y yo no me acordé, güey. Entonces subí. Y fuu. Enfrente había carros. Pues frené. Y mi compañero de atrás como que no se... Pues sí, tardó más en reaccionar. Y pum. Nomás sentí el chingazo. Y ya me chocó, güey. Y le dije... O sea, y le dije como que... No pasa nada, güey. Vámonos. Y ya pues llegamos a la comandancia. Y fui como que... ¿Qué le pasó a la patrulla? Después de todo, güey. Nadie se dio cuenta. Nadie nos vio. Después de todo, güey. ¿Qué le pasó a la patrulla? No, nada, güey. Nomás se raspó. No pasa nada. No pasa nada, güey. Pero pues sí, creo que fue... A ver, ¿fue esa la vez que me chocaron? Creo que se han sido todas. Ah, pues también una vez un pendejo me chocó para atrás para escaparse. Le disparamos. Y se escapó. Lo peor de todo es que se escapó, güey. Eric, ¿alguna vez arrestó algún conocido? No, fíjate que si tú te mandan a ti con un conocido a arrestarlo... Tú tienes todo el derecho de decir por radio... Me apoya con otro compañero. Y que él se haga cargo para evitarte pedos. Entonces, si llegas algún día de que paras... A un conocido y lo tienes que detener o lo que sea... O sí la está cagando... Tú desde que me apoya con un compañero... Es que la persona la conozco, güey. Llega otro. Yo me hago cargo, güey. Tan, tan. De hecho, ese ya casi no es tanto problema, eh. Diego pregunta... ¿Dónde eres? De México. Del estado de Chihuahua. Taylor Marzara. ¿Segundo video de Venezuela? No creo, porque pues ya no pasó nada. No creo. El video del arco... Que con él... Esa música, ¿qué, güey? El video del arco saldrá cuando aprenda a utilizarlo al 100%. Ahí está. ¿Alguna vez detuviste un detenido o detenida muy amable? Pregunta JDA. Sí. Sí, sí, sí. Pues mucha gente es de que, güey, la estás cagando. Tienes que venirte para acá. Este... Te voy a arrestar, güey. Ni modo. No, pues ni modo. Ya, lo arrestas. Esa gente me cae muy bien. Esa gente me cae muy bien. Eh... ¿Harás un video reaccionando a un iceberg? No. A lo mejor en el canal secundario. Pero, pues la neta, no es mi clase de contenido. Algún día. ¿Te enteraste del tiroteo de Georgia? Eh... Vi una nota así, vi la encabezado, pero pues no me importó en lo absoluto. No, no, no leí nada de eso. No leí absolutamente nada de eso. O tienes una vereta en tu casa, pregúntame colo o no. No, pues la vereta era del trabajo de la policía. Sierra, ¿para cuándo un video como bombardera a tu vecino? Sierra, si te dije... Si te dieran a elegir, pregunta Aslan. ¡Oh mames! ¿Es Aslan el de... El de Narnia? Si te dieran a elegir entre disparar un Kar 98, un Springfield M1903, un Nagant, un Lee Enfield, ¿Cuál dispararías? Un Kar 98. ¡Full! ¿Por qué? Porque sí. Porque se ve bonito. Es que eres un pro... Pro alemán, no mames. No, cállense a la verga. Putos, putos todos los que digan esas pendejadas, ¿no? Putos, putos todos. Arma favorita de Topito. Sus dientes y sus garras. ¿Piensas hacer más seguidos directos en YouTube? No. Ah, pues esa es una situación especial. Esa es una situación especial. La neta, mis directos, para la gente que no sepa, son en Twitch. Aquí no. Son en Twitch. Y pues también no es como que aquí tengo... Pues es mi primer stream en YouTube. Tampoco aquí tengo la puta recepción de la Virgen, ¿no? O sea, somos 150 para los 400 mil monos que somos, ¿no? O sea, no me sale tan costeable, ¿no? No sale como que tan... Pues sí, como que pa' qué. Aparte que Twitch tiene más herramientas de alertas, de soniditos, de poner la categoría del juego. Entonces, la neta, sacar clips. El chat está dividido por nombres. Hay rangos. Les puedo poner insignias militares. Aquí, aquí literalmente. Aquí. Les puedo poner insignias militares a sus nombres. Sus insignias de donaciones son diferentes. La neta, pues prefiero muchísimo más Twitch para hacer streams. Para el millón de suscriptores, ¿qué harías? Primero déjame llegar a los 500, ¿no? No sé. ¿Cuántos años tienes? Chécate el especial preguntas y respuestas 300 mil, güey. Has preguntado puras cosas de ese video. Tengo 28. El 25 de septiembre cumplo 29. ¿Para cuándo mi sueldo? Nunca, Octal. Nunca. ¿Te ha tocado usar perros policía? No, pregunta Vixa. No, yo no era K9. Dígate que me llamaba la atención. Pero, nah, como que no. Me da un chingo de hueva. ¿Conoces Helmet? Pregunta JDA. No. Ni perra idea. ¿Cuántos años tiene Topito? Uno, yo creo. ¿Me darías un beso? No. Marco Antonio pregunta. ¿Rusia o Ucrania? Ninguno. Bueno, elegir un bando en eso es como ser un completo pendejo. Elegir un bando entre la guerra Rusia-Ucrania siendo un puto niño prieto de Latinoamérica. Se me parece la idea más pendeja y tercermundista que una persona podría tener. La neta. Es una guerra que ni es tuya, ni sabes cómo está el pedo. Y yo soy pro-Ucrania. Yo soy pro-Rusia. Chinga tu madre. No, chinga la tuya. Pinche gente pendeja. Pinche gente estúpida. Pinche gente naca. Luego, le subes un video de Ucrania, güey. ¡Eres pro-ruso! Le subes un video de Pro-Rusia. ¡Eres pro-Ucraniano! Cáense a la verga. ¿Cómo no se matan esos güeyes? Tantos pinches ganas tienen de defender un país que ni siquiera es suyo. Váyanse a la guerra, güey. Por mí que la guerra se acabe de la manera más pacífica posible. Pero no vamos a negar esto. Rusia sí está invadiendo Ucrania. Ucrania hace crímenes de guerra. Rusia también, güey. Que Rusia bombardea hospitales. Ucrania también, güey. No hay buenos ni malos. Es una puta guerra. No hay como que el bueno contra el malo. Eso no existe. Esas son ideas de niños pendejos. Pero sí, puro niño prieto pregunta. Digo, elige un bando en esas mamadas, ¿no? De hecho, sí, ahorita con los chores de Rusia y Ucrania, no mames, güey. Tengo un chingo de amenazas de que soy pro-ruso y un chingo de amenazas de que soy pro-ucraniano. Y así, ¿no? Pinche gente estúpida, ¿no? Pinche gente estúpida. También, este, me acuerdo mucho que, o sea, porque mucha gente dice, es que Rusia no invadió Ucrania. O sea, sí la invadió, güey, porque sus soldados están ahí, güey. Que lo haya invadido para protegerse es otra cosa. Pero es una invasión. A pinche gente le mama un huevo a Rusia porque, nomás porque son rusos, güey. Pero, pues, lo que es la puta ignorancia, ¿no? Lo que es la puta ignorancia y la gente prieta pendeja. ¿De qué es todo de Chihuahua eres? De Chihuahua ya te respondió tres veces eso, Diego, ¿eh? Ponga puta atención, por favor, güey. Dejen de hacer spam, sí, güey, la neta. Si no, pues, ya vámonos a Twitch mejor, ¿eh? Porque están preguntando lo mismo y lo mismo y una y otra y otra y otra y otra y otra vez, güey. Qué pedo, ¿no? Pongan atención mejor, güey. ¿Dónde estás, güey? ¿Te perdiste? Fuck, ese me perdió. Había una pregunta muy interesante, güey, aquí. ¿Pondría esa canción de fondo o no? No voy a poner nada con copyright. Sí, o sea, el topo, no sé qué chingado, está spameando un chingo preguntas pendejas, güey. Ya lo banearon. Ni modo, güey. Fal o M... Fal o M16, voy a decir, güey. El Sir Arcelius pregunta, ¿Fal o AK47, güey? Es que el Fal está más bonito, güey. Yo creo que el Fal, güey. Pero pues nunca he disparado ninguno, güey. Nunca he disparado ni uno ni otro. Pero pues sí, yo diría que... Pues el Fal, güey. Me parece más útil. Me parece más... Más cabrón. ¿Escuchó música en una persecución en la patrulla? Sí, pues... De hecho, está bien cagado porque de repente puedes traer de que... Tu cor... No. Mi corazón es de chocolate. Y... Te tienes que arrancar y... ¡Ah, esa madre, güey! Escuchando ahí de que la guitarra de Lolo y... Pues se presta para situaciones. Usualmente, pues, en una persecución lo que sí haces, pues, es bajar todo el volumen de la música. Porque tienes que estar al pendiente del radio, de cualquier sonido, de detonaciones. Si es como que no... Si es como que no... No le prestas atención a la música. Tienes que estar muy, muy atento al radio. Muy, muy atento al radio. Invasión con pasos extra. ¡Ándale! ¿Cuál es la diferencia entre policía municipal o estatal? Pues que una es de un municipio y la otra es de todo el estado. No más eso. O sea, el tamaño del terreno que tienen que cuidar. Básicamente. ¿Qué Glock prefieres? La 17. Es la única que he utilizado. Pero dicen que la 21 es muy buena, ¿eh? ¿Qué es la Guardia Nacional? Una guardia... Para la nación. De nada. Son 50 mil pesos. Pues la Guardia Nacional antes era la Policía Federal. La disolvieron y le dieron la opción a esos policías federales de incorporarse. Pero básicamente es lo mismo, güey. O sea, es... ¡Ojo! Pero básicamente es lo mismo. O sea, es una Fuerza Armada de Jurisdicción Federal que está armada buscando malandros. Es lo mismo. No más que ya no persiguen los delitos porque ya no son policías. Es que no saben ni qué son, güey. Porque no son policía ni son ejército. O sea, son guardias. ¡Ay, güey! ¡Policía militar, güey! Pero pues también México no tiene una estipulación sobre policía militar. ¡Ojo! Gracias por esos 14 pesotes. Sir Arcelius, bienvenido. Ya te he contestado, es cierto. ¿Qué es mejor, el ejército o la guardia? Puro pendejo piensa que una cosa es mejor que otra. Perdónenme si me expreso así. Pues yo les hablo como si fueran mis amiguitos. Este, pero pues no. No es como que es que es mejor ser el ejército o mejor guardia nacional. Pues no, o sea. Es que ¿qué es mejor, güey? ¿Ser dentista o ser veterinario? Lo que más te guste a ti. Lo que más te guste a ti. Eso es lo mejor, güey. Cierra. Apenas salió la alerta, güey. Eso no me gusta, no me está gustando. Tardan mucho en salir las alertas. Emanuel José Sánchez pregunta. ¿En alguna parte de México hay algún centro de operaciones móvil? Sí, hay un chingo, hay un chingo. O sea, ellos se llaman, no sé, tres. Algo así. Son unos camioncitos. A ver si encuentro una foto. Qué raro, güey. Opera GX se trabó, güey. Si un día me ven diciendo en un video, descarga Opera GX porque es la cosa más chingona del mundo. Es porque me pagaron un chingo, güey. Es porque me pagaron... Ah, bueno, me estres, no. Es porque me pagaron un montón de dinero, eh. Porque la neta, para que yo patrocine Opera GX... Se tienen que... Me van a tener que comprar un carro, güey. O algo así bien cabrón. Porque me da mucho asco Opera GX. ¿Qué opinas de la policía de Costa Rica? Pregunta Emanuel José Sánchez. Ni puta idea. No he sabido nada, no he investigado nada de la policía de Costa Rica. No quiero hablar desde la ignorancia. ¿Qué es lo más difícil de ser policía? Pregunta Héctor. Que la gente te va a odiar, güey. O sea, literalmente... Gente te va a gritar, güey. Te va a insultar. Te va a decir que chingas a tu madre. Pinche corrupto, puerco culero. Ta, 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 ta. Así, güey. Ándale. Imagínate que tuviste un día bien pesado, güey. Acabas de arrestar a 20 cholos. Se te pusieron al pedo. Estás lleno de tierra. No has comido. No has cenado. Estás todo desvelado. Y ya, mero, tienes que entregar los reportes. Estás sacando la patrulla madre. Llega una señora por la ventana. Le bajas el vidrio. Ay, pinche policía, huevón. Aquí en la sombrita, ¿verdad? Y allá, los sicarios. Y los narcos. Bien, gracias. Y se va. Eso es lo más difícil, güey. El odio de la gente pendeja. Eso es lo más difícil. Creo que la gente es pendeja y generaliza, güey. Y tú acá estás a madre con 20 mil papeles, ¿no? Pero pues la gente es pendeja. ¿Verás la peli de Minecraft? No sé, güey. Sopa de macaco, no sé. Vi el tráiler. Vi el tráiler y la neta me dio un chingo de asco. Yo no esperaba nada. Yo no esperaba nada de la película de Minecraft. Y no lo digo porque es que eso no se parece al videojuego, no. Gráficamente no me molesta. Parece de peluche, sí, pero no me molesta. Pero es que... Es que los actores los veo y metieron... O sea, ¿por qué Momoa es un vato así con ese outfit, güey? El niño blanco genérico. La persona de color y gorda que tiene que estar en toda película porque si no, no es inclusiva. No sé la carrera de esa actriz. Y la otra chica que es para que los jóvenes tengan un crush. Y pues Jack Black siendo Jack Black. Ya, porque pegó con la película de Super Mario, ¿no? Pregunta el Sir Arceus. ¿Cuál es el arma de fuego que más te gusta? Yo creo que la Spaz 12 es mi arma favorita. Es una escopeta. Y de las que he utilizado me voy a quedar con... Pues con la Beretta. Con la Beretta 92FS. Estás por los 20 pesotes, amigo. Verás la peli de Minecraft. Creo que, pues sí, el delay, ¿no? ¿Qué opinas de Prototype? Juegazo, güey. Juegazo. No jugué el 2. No jugué el... Creo que ahí está en Game Pass, ¿eh? No es cierto. No, ahí lo tengo en Steam. No me acuerdo. Pero jugué el 1. Hace un chingo. Lo jugué, pues, de morrillo. Y lo volví a comp... Bueno, lo jugué pirata. Hace mucho, de morrillo. Y lo compré en Steam hace no mucho. Y dije, güey, lo voy a disfrutar. Y me aburrí. O sea, como que... Pues no sé, o sea, no lo pasé. Pero pues yo lo jugué en su momento. Más bien cuando salió. Estuvo chido, estuvo chido. ¿Cuál es tu tanque favorito de videojuegos? ¿O cuál te gustaría probar? Pues no es como que ubico muchos. Ubico el Scorpion de Halo. Y el de Gears. Y ya. O sea, el Scorpion de Halo. Está mamón. Está mamón. ¿Jugarías Doom Eternal? Ya lo he jugado. Ya lo he jugado. Sí lo pasé. Está muy padre. Lo quiero jugar en stream porque va a salir el siguiente Doom. Pero todavía tengo pendiente ahorita el... Tengo un chingo de dos pendientes. Pero sí los quiero jugar, güey. Así me gustaban un chingo los Doom Eternal. Me gustó más el Doom 2016 que el Eternal, la verdad. Me gustó más el 2016. No sé por qué. O sea, yo al 2016 yo le pongo un 9 y al Eternal un 8.5. Pero me gustó más el 2016. Se me hizo más chido. ¿Y el video de lo bueno de ser policía? ¿Y ese video cuándo lo propuse o qué pedo? Este vato sacándose ideas. ¿Has probado algún arma de la Segunda Guerra Mundial? No. Lamentablemente no. Topito... Es que Topito está allá en la sala. No está dormido. Pues está entre acostadas y no sé pendejo. Pregunta Héctor. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el mejor beneficio de ser policía? Por cierto. Un saludo desde Argentina. Saludos desde Argentina. Pues el mayor beneficio, pues yo lo veo que es el sueldo, güey. Pero pues... Así de que es que siendo policía tienes acceso a esto. No. Como en ningún trabajo. Pues yo diría que pues ayudar, güey. Ayudar a la gente. Pero como tal de que siendo policía... O el seguro médico. El seguro médico es un gran beneficio. Las pensiones que te dan ahí. Y los préstamos son muy buenos también. La desventaja. No puedes tener crédito de casa ni de carro. Está culero. Está culero. Está culero. ¿Le gustaría disparar armas unidos para disparar en una armería? Sí. Sí me gustaría. Sí estaría chingoncísimo. Este... No, tú no. Este... No, sí me gustaría irme a Estados Unidos a disparar. Este... Creo que en Texas hay muchos... Hay muchos campos de tiro. Bueno, muchos estantes de tiro, ¿no? Pero o sea, hay que ahorrar poquillo. Antes ahorita hay otros gastos. De hecho, pues pinche carro se quedó tirado. Al rato lo arreglo. Nomás que pague tu tuve. Y ya. De nuevo vuelve. Asperos y es baros. Sir Arcelius. Bienvenido. Siempre digo bienvenido por pinche costumbre, discúlpenme. ¿Qué tan difícil es el examen de control y confianza? Pregunta Alberto Salinas. Muy buena pregunta. Le voy a hacer un video. Es que va a haber... Va a haber... Va a haber... Ideas encontradas. Para el que no sepa, el examen de control y confianza es un examen que te van a poner tanto para ser policía y que te lo van a estar haciendo cada tanto tiempo. Ya que seas policía. No es el examen ni de admisión, ni es un examen teórico, ni nada. Ya después... Bueno, es que te lo ponen después o antes. A mí me lo pusieron literalmente un mes antes de graduarme. Después de un año y medio. A otros se los ponen un mes antes de entrar a la academia o incluso durante la academia. El control de confianza es, hagan de cuenta... Son varios exámenes psicológicos, psicométricos, físicos, de salud, sangre, tatuajes, de voz... Son un chingo de exámenes para ver cómo estás de acá arriba. Entre ellos, un detector de mentiras. Te conectan así un chingo de cosas y te ponen en una silla. Y te dicen, no se mueva porque la silla tiene sensores. Y te hacen preguntas de sí o no y de que usted es corrupto o no, no. ¿Va a ser corrupto o no? Y esas preguntas van a seguir toda tu carrera, güey. Y te hagan de cuenta que te mandan cada año. A mí me mandaban un año sí, un año no, un año sí, un año no. No sé por qué. Pero sí es como que... Mucha gente si dice, es que no mames, güey. Está bien difícil, güey. ¡Oh! Gracias por los 50 pedos argentinos. Axel Coronel, te mando un abrazo. Te conozco desde los videos de tipos de municiones. Mames, hace un chingo hace dos años. Saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Mira, apenas salió la notificación del otro, güey. Tardan en salir. Ay, disculpen. Así es YouTube, güey. Entonces, mucha gente dice, es que esos exámenes son muy difíciles. ¡No aguanto! No sé, mamá, sin medias. O sea, los primeros exámenes son estarte... El primer examen, no oficial, es la paciencia. Porque te van a citar a las 6 de la mañana a que te estés así en un puto pupitre. Sin hablar, sin celular, sin moverte. Y así. Y ya. Llega el profesor a las 9 de la mañana. Y ya. Pásenle acá. Y ya es de que, pásenle para acá. Vamos al siguiente examen. Y los pasan de 1 en 1 en 2. Ahí ya sale la alerta. Los pasan de 1 en 1, de 2 en 2. Los pasan de 1 en 1, de 2 en 2. Y son como 50 gentes, güey. O sea, si a ti te toca ser de los últimos. Si tu apellido es con Z, ya mamaste. Entonces, mucha gente dice que es bien difícil, que no se aguanta. Yo la verdad lo siento como algo aburrido. Y ya. Porque vas a ir, platicas con el psicólogo. Y de que, cuénteme cómo le va. No, bien. No ha sentido deprimido. No, anda chido. Y te van a pedir que hagas dibujos de una casita, de una persona. Y te lo interpretan y la chingada. Checar tus burós de crédito para ver que no tengas dinero de otros lados. Y lo más difícil es el detector de mentiras. El detector de mentiras. Te sientas, te conectan cosas. Y te van a decir, no se mueva. Ahí vengo. En esa cámara, en ese lugar hay cámaras escondidas. No se mueva. Entonces, tú tienes que quedarte así, güey. Así como estoy yo en este momento. ¿Vean mis manos? Así, güey. Mirando hacia el frente, ¿eh? No más. Durante a veces lo que considera el mono. 5 minutos, 20 minutos, 1 hora. Y ya llega. Ay, perdón. Es que me llegaron los resultados. Uy, que la verga. Vamos a hacerlo otra vez. Y te empiezan a preguntar. Eres corrupto. Aceptaste dinero. Tienes nexos con el narco. La, 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 la. Y, ah, bueno, espérame. Y se va. Y vuelve. Y el chiste es cansarte. Te cansa, te cansa, te cansa. Y entre ese cansancio, mucha gente sí es como que. Ay, no, güey. Ya me quiero ir, güey. O se paran. O se van. O se ponen a ver así. O se rascan. O se desconectan porque se impacientan. Y se ponen a ver ahí por el piso. Y ahí mamaste, güey. Ahí ya mamaste seguro. Porque sí o sí en las exámenes de confianza seas el policía más honesto del mundo. Te van a decir. No, mire. Aquí. Aquí sale en este ticket del OXXO. Que usted. Mire, mire. Le voy a interpretar sus lecturas. Tank de limón. Pepino. Jícama. Frituras de harina. Queso norteño. Jamón de pavo. 354 pesos. Te van a interpretar. Ay, güey. Te van a interpretar tus lecturas. Y dice. No, mire. Aquí sale que usted tiene nexos con el narco. Y que acepta dinero. Y que además es. Y que además es bien culero. Y no. Mamá de inmedia. O sea. En vez de decirte lo que yo pienso que es más normal. Aquí sale que usted ha aceptado dinero en actos de corrupción. O en algún otro caso. Platíqueme cómo estuvo. A lo mejor. Hay algo aquí que pues. Está fallando. Lo que sea. Siempre se van a lo más alto, güey. Aquí sale que usted le vende niños al narco. Yo mames. Señora. Usted me preguntó. ¿Su nombre es Sebastián? ¿Sí o no? Sí. Porque nomás son respuestas de sí o no, eh. No crean que es como los detectores de mentira. De las películas, eh. Cuéntanos. Aquí. Y empiezan a platicar. Ahí está mintiendo. No, no, no. O sea. Te preguntan algo. Y tú respondes nomás sí o no. Entonces. Siempre es de que. Aquí le gusta. ¿Le gusta las mandarinas? Sí. Aquí sale que tiene nexos con el narco, joven. No, mame. No, valió verga. Entonces mucha gente sí es como que es impaciente. Dice que es muy difícil por eso. Pero ya después ya te la sabes. Es negarles. Es explicarles. Y pues no decir ninguna pendejada, obviamente. Entonces para mí no se me hace. Para mí no se me hace complicado. Pero mucha gente sí dice que es la peor cosa de su vida. Drago León pregunta. ¿Cuál es el calibre de tu rifle? Ay, se me atoró. Mi manita, mami. Mi mano. Este es un... Ay, se me cayó. Es calibre 22LR. Es calibre 22LR monotiro. Le puedo quitar esto. Si hago esto, puedes montarla. Es calibre 22LR monotiro de... De esta madre. ¿Dónde fue el nombre? De... Ser rojo. ¿Qué arma de la segunda guerra mundial probarías? El CAR 98K. Muchas preguntas están repitiéndose. Por eso, si no se las respondo es porque ya las he respondido como 3 o 4 veces. ¿Qué juego de la segunda o primera guerra te gustaría jugar? Realmente no espero ninguno. El que más me ha gustado es Head of the Dust. Pero pues no tengo ninguno que quiera jugar realmente. ¿Tendrías un Kalashnikov o M60? No, porque es ilegal, bro. No. La neta, no. No, pues la neta se me haría algo que no... No me gustaría tener. Prefiriría tener una pistolita. ¿Debio de adolescentes y viejitos cuál es la persona más difícil de arrestar para ti? Pregunta Ratón Gamer. Viejitos, güey. Porque los puedes fracturar, güey. Se me hace... Se me hace hasta feo. Francisco, ¿te gustaría colaborar con Gaffe o Chihuas MX? El segundo no lo conozco. Con Gaffe ya les he platicado al inicio del stream. Que pues ya he platicado con él y queremos hacer algo. Pero pues él está ocupado y lejos. Yo estoy ocupado y lejos. A ver si un día se hace algo. ¿Cuál es mejor, Beretta M9 o TT33? La que más te guste a ti. No hay armas mejores o peores. Se ha asustado jugando un juego de terror. Oh, mames. De The Space, güey. De The Space para mí es la muerte. Lo amo, güey. Amo De The Space con cada centímetro de mi pito. Pero... Puta, güey. Me caga de miedo. El remake para mí fue como que... Exploté, güey. Lo jugamos en stream y, pendejo, yo no lo grabé, güey. Yo lo subí al canal secundario. Lo vamos a volver a jugar en octubre. Lo vamos a volver a jugar en octubre. De The Space remake en Twitch. Pero sí fue como que no mames. Este juego es mi infancia. Y ahora me puedo asustar. Pero en HD, güey. No mames. Oigan, estaría con madre que esta cosa te avisara cuánto tiempo llevas de stream. Una hora y media. Ok. No, no. Todavía no llevo tanto. Quiero ver cuántas horitas hacemos. ¿Te gusta Outlast? Nomás jugué el primero. Me gustó mucho. Los demás ya no los jugué. Creo que, pues, no sé. Y amnesia de bunker. Nah, pinche juego que se joda. Da mucho mello. Da mucho mello. Ay, güey. Dark pregunta. Sierra, habla del protocolo. No balazos del gobierno de AMLO. ¿Y cómo afectó a la fuerza? No, güey. ¿Qué traes contra AMLO? Mi presidente. Yo lo amo. Por favor, AMLO. No me tires este canal. Pues, fíjate que no me afectó, güey, nada. O sea, sí recuerdo, para el que no sepa, para el que no sepa, nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, Tlatuani de México, en sus primeros días o semanas como gobernante de nuestra soberana nación, llegó con la Guardia Nacional y el Ejército a decirles la frase, y escúchenme con atención, hasta voy a quitar la música. El muy preparado presidente fue con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, bueno, Guardia Nacional todavía no existía, y la policía a decirles, los criminales son personas que también merecen nuestro respeto, porque arriesgan su vida para llevar comida a la mesa. Es por eso que no hay que dispararles, hay que hacer una política de abrazos, no balazos, porque un criminal es una persona y toda persona merece respeto. Y todos los del ejército así con cara de, no mames, este, este presidente qué buenas ideas trae, ¿sí da? Ay, güey, tiempos memorables, ¿no, pinche? Sí, pero pues sí, no, pero pues la neta a mí nunca me afectó, la neta, tú mata, güey, al que tengas que matar si eres policía, ya después saldrás de la cárcel. Vamos a ver qué dice Bukele a los criminales, ándale, güey, mejor. Oh, pinche, Bukele, es un cabrón, eh, es mi papá, güey. ¿Qué opinas sobre lo de Venezuela? Tengo un video de eso en mi canal, puedes verlo, amiguito. Lo que dice el güey que te dijo es que si te metes en pedo, sí, o sea, te metes en pedos, los mandos no te van a ayudar. Tú estás solito, tú paga a tus abogados, pues si cuando yo iba a juicios, gente, tengo ahí una carpeta, o tengo ahí una, un bonche, así tengo de papelería que yo guardo, por si acaso, de mis juicios. No se los miento, así, así, varios bonches, uno, dos, tres, como cuatro. Y yo a ninguno de mis, en todos mis juicios, supuestamente, me iban a mandar un abogado de la policía, un abogado que ya está hecho para defender policías y que te lo paga la corporación y los mandos. O sea, es parte de tu trabajo. En ningún puto momento el vato fue. Y si era de que, oye, aquí está el juicio, güey, que a qué horas llegas, este, no, ahí voy para allá, ya voy para allá. Y pues yo ya me metía porque ya era la hora y ya me marcaba más tarde. Oye, no pude ir a la chingada, pero, pero ahí llego para que me firmes que sí fui. Es pero bien, pendejo, no te va a firmar nada, güey. Era el licenciado Limón, me acuerdo, chinga tu madre. Chinga tu madre, pinche Limón. Jugaste Wolfenstein, jugué el New Order. Sí, ¿no? El nuevo Wolfenstein, el primero. Es el New Order, ¿no? O sea, el primero de los Wolfenstein nuevos. Jugué el New Order, jugué el Old Blood y ya. El Old Blood me aburrió y los dejé de jugar. ¿Qué botas recomendarías para uso diario y uso rudo, Francisco Díaz? Muy buena pregunta. Para uso diario, ningunas, porque te van a salir hongos en las patas. Para uso rudo, las Proper, las Proper son económicas y duran mucho. Pero eventualmente van a mamar. También las 5.11 siento que son puro marketing. Las Botas de la Sedena son otro pedo. Pues yo diría que las Proper son un buen precio. Calidad-precio. Seguramente por dinero o protección. Ah, cabrón, me perdí, me perdí. ¿Qué pedo? No, no, no. O sea, de hecho, los abogados de ahí de la policía no es que faltaran por proteger a los criminales. Faltaban por huevones. Ellos literalmente estaban en la comandancia cobrando su mensualidad, su sueldo de policía. Además de un bono de ser abogado de la policía, los güeyes ganaban como 30 mil pesos al mes por estar ahí. Y de que si a ellos les caía un caso, ellos eran de que marcarle al policía, asesorarlo, ir a defenderlo. Pero también era como que ¿quién se va a enterar de que este caso me llegó hoy? O que este caso lo atendí hoy. Ahí lo dejaban, ahí lo dejaban y ya se les olvidaba y ellos seguían cobrando. ¿Eran gente huevona? Son gente huevona. Sierra, ¿vas a hacer otra reacción a video de Rey Samael? Sí, Kevin. De hecho, Rey Samael, próximamente tendremos una colaboración en Twitch. Y después veré si podemos hacer algo, Rey Samael y yo, aquí en YouTube. Me cañó muy bien. ¿Has jugado Led for Dead? Sí, el 1 y el 2. Muy buenos. Hay que jugar los modeados. Esta canción me está rompiendo los tímpanos, ¿eh? Hay que jugar los modeados, güey. Así como... Como... ODSTs. Capaz, ni son abogados. ¡Hijo de tu pinche! José González. No mames, hablando... No son abogados. Pura palanca. Hijo, déjenme les cuento. Déjenme les chismeo. Hagan de cuenta que nuestra corporación, si bien entrar como policía por palanca no está fácil, porque igualmente vas a tener que hacer la academia. A lo mejor por palanca, a lo mejor por palanca entras en la academia, pero ya por tus huevos y tu fuerza de voluntad es como te vas a graduar. No saben la cantidad de gente, de personas que entra a la academia, digo, que entra a las oficinas de la policía por palanca, güey. Me he topado cada pinche esperpento que tú dices, esta madre no sabe sumar, güey. Este güey no sabe hacer multiplicaciones. Y entras, y recuerdo, recuerdo mucho, perdóname, no voy a decir tu nombre. Recuerdo mucho que en mi... cuando yo estaba en la policía, entró una... Entró una compañera, vamos a decirle compañera. Será compañera. Acá, mijo, me llegó un mensaje de Treyard. Queremos trabajar contigo para el nuevo Dying Light. Esa morra, esa chica que les voy a contar, ella estaba en mi primaria o secundaria, no me acuerdo. Y pues ella era la persona... No tan lista del grupo. Ella era la persona no tan inteligente de la escuela, ¿no? Era como que... a la que le podías preguntar, 3x3, 6. Así, hecha garras. Hecha garras en un chingo de aspectos. Y de repente un día voy llegando a la comandancia. Así caminaba yo. Y la veo, güey. Dije, ah, cobrón, ¿sí será ella? Pues no la veía desde hace años. La veo, así muy licenciada. Y le grito su nombre. Oye, tú. Vamos a ponerle Miranda. ¡Miranda! Y voltea. Ya, cabrón, sí es. ¿Qué onda, Sebastián? ¿Cómo estás? Y la chingada. Este, no, no, este... Bien, ¿cómo has estado? Bien. ¿A poco trabajas aquí? ¿O qué pasó? ¿A qué vienes? No, ya trabajo aquí. Soy... ¿Qué me dijo que era? Creo que era la secretaria del juez de control. O sea, hay un juez ahí que es el que dice si las detenciones de faltas administrativas, cosas chiquitas, están bien o están mal. Y la morra entró y dijo, es que soy su secretaria o algo así. Me dijo un puesto mamón. O sea, me dijo como que soy la subencargada del departamento de jueces, encargada de ser escribiente del señor licenciado doctor José Jiménez Pérez. No mames, es el pendejo que yo le digo a Raúl, güey. O sea, es al que llamamos cara de pito, a ese güey, al juez cara de pito. Ah, sí, 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 mi tío. Pinche vato. Se mamoneó la morra. Pero así de que no, yo soy la mera verga, ¿no? Y tú nomás un policía. Y sobre, sobre, sobre si estás. ¿Dónde le puedes? Bye. Entonces, a la morra, pues era de que, como era la secretaria. Eh, ¿qué onda? Te he tenido que hablar con el juez. Este, te traigo esa papelería. Este, la chingada. El juez no está ahorita. O sea, pero tú eres su secretaria, güey. Fírmame tú. O sea, tú acéptame la papelería y la chingada. Aquí está, y yo le hablaba así de que, pues como se usa la terminología. Aquí está el informe policial homologado. Aquí están las actas de control. Aquí está lo de, lo de la cadena de custodia. La que recibí del Ministerio Público. Y la que recibí de, de Fiscalía. Aquí están las actas de recepción de los vehículos robados. Y yo también, en la policía se acostumbra mucho a hablar en claves y normal. O sea, aquí está lo del X-33 que pasa por el 14. Aquí está lo de los 80. Las 82 ya están subidas. Aparte, los 42 ya están 33. En lo que viene siendo Roma 3. Y ahorita me pones aquí la firma para hacer el 93. Y, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Eh, ya les hablé a los 38 para que ahorita me ayuden ahorita con lo del IPH. Ella así. Aparte que ella era una, ella era una chica con un cuerpo muy bonito. Y el rostro como de un antepasado de hace varios siglos. Así. Mesopotámico. Y aparte, ella era de esas personas. Imagínense una chica con un buen cuerpo. Un vestido así, hasta pinche minifalda de secretaria de cuero y todo. Una cara como de ancestro. Y siempre tenía esta cara. Eh, sí, ahorita le digo al juez. Nunca cerraba el perro, cico, güey. Qué perro asco, güey. Qué puta gente asquerosa. Pendeja naca. Entonces siempre se te quedaba viendo así. ¿Eh? Es que no te entendí. Que me firmes este puto papel, ¿no? Pendeja. Entonces sí era de que, güey, no mames. ¿A poco hay anuncios en las transmisiones? No sabía, ¿eh? Están diciendo que anuncio. ¿A poco había? ¿A poco? ¿A poco había? ¿A poco hay anuncios en las transmisiones? Entonces, esa morra, pues se notaba que había entrado sin saber ni a qué venía. Y yo, percatándome, me di cuenta de que siempre se iba a pasear, güey. O sea, tu trabajo de la comandancia como oficinista es igual de horario de oficina y les dan una hora para comer a la una, a las dos o a las tres de la tarde. Ella todo el tiempo se iba, venía, se iba, venía, se iba, venía. O sea, qué raro que se iba y se venía en vehículos particulares de los jefes. Llegaba un jefe en la patrulla, trabajando de policía, señores de 40, 50 años. Y ella lo saludaba y luego se iban al estacionamiento y se iban en su carro. En horas que no eran de comida. Así con uno y luego con otro y luego con otro y luego con otro. Y les digo, puro señoraca cuarentón, cincuentón, güey. O sea, se iba y se venía así, güey. O sea, puro... Y con puro pinche jonque, pero con varo, con puros mandos. A lo mejor era su manera de relacionarse, ¿no? Y creo que duró. Creo que duró como tres meses y la corrieron. ¿Por qué? Nunca supimos. Pero pues, por andar de puta. ¿A cuántos jefes habrá? Yo digo que a seis. Yo digo que a seis. Espérense. Me va a sonar la nariz. Este, cierra, duermen bien los policías, pregunta José Antonio Castillas. Marmolejo, no. Ah, tienes el apellido de un camarada. Ay, mi espalda. No, la neta, los policíanos duermen bien. Bien, hagan de cuenta que el horario de la policía... Chequen el video, preguntas y respuestas, 300 mil. El horario de la policía es culero, güey. Es que no hay otra palabra, es culero. Hagan de cuenta que trabajas 12 horas mínimo. No es como que los lunes trabajas, los martes descansas, los miércoles no. O sea, es un horario que va avanzando y se va rotando. Digamos, el lunes entras a las 8 de la mañana, sales a las 8 de la noche. El martes entras a las 8 de la noche y sales a las 8 de la mañana. Ese día que saliste el miércoles a las 8 de la mañana es este día de descanso. Y si ya estás en una corporación que ya evolucionó, te dan un día de descanso más. Entonces entras de nuevo hasta el viernes a las 8 de la mañana, digamos. Entonces tienes 24 horas entre día de trabajo y día de trabajo. Y luego un día más 12 horas para tu siguiente jornada. No, 48 horas, perdón, hasta tu siguiente jornada. Pero estás de día, de noche, descansas, te tienes que dormir en la tarde. No, es horrible, güey. Es horrible. Es horrible, güey. Siempre andas cansado. Una de las cosas más cabronas, cuando ya dejé de ser policía, Ahí te contesto, es una buena pregunta. Una de las cosas más cabronas es recuperar tu sueño. Yo recuerdo que dejé de la policía y yo duré un mes o dos meses sin poder dormir bien. Yo estaba en plan de que hoy mi turno trabaja de noche. Aunque yo no lo supiera, ese día no dormía. Porque yo estaba acostumbrado a que ese día, según mi relojito, me tenía que estar despierto. Otro día me tocaba salir en la mañana. Ese día andaba bien cansado porque mi cuerpo, mi relojito, ese día caía que yo durmiera saliendo del trabajo en la mañana. Es horrible, güey. Era horrible. Preguntaron de Zebra, el peor compañero de trabajo que tuviste. Acordar mucho de una, de otra compañera que era muy cariñosa, ¿no? Con todos, menos con su esposo. Había una compañera. Es que, es que he tenido muchas broncas con, con gente huevona, güey. Con gente huevona. Este, esta compañerita era, era muy amante de andar chupando pitos ajenos. Literal. O sea, ella era de que, lo que más me cagaba es que ella era, ella era piloto. Este, ahí te contesto, Eduardo. Es que si son muchas preguntitas, se me juntan. Esta, esta persona era muy amante de chupar pitos ajenos. Y, y era piloto, güey. Era lo peor del caso. Entonces, me subieron un día con ella. Y ella era de todo el chingado perro puto día. Andar platicando con chingos y chingos de novios en el celular. Manejando, güey. O sea, ella iba así. Pero, no crean que un ratito, las doce horas, güey, se las aventó así, güey. No, sí, amor, y no sé qué, y te amo, güey. Ay, y sí, amor, amor, te amo. O sea, como con pelada, quince monos. A esa compañera, de hecho, la torcieron dentro del trabajo. Y la, como su esposo también era policía y sargento, la metió al bote, güey. Así por sus huevos, dijo. Tú te vas de la comandancia ahorita pura verga. O sea, te vas al bote 36 horas en lo que yo saco tus cosas de la casa. Este, pelada esa compañera habrá pasado por más de 200 compañeros. ¿Cuántas enfermedades habrá ahí? No sé. Entonces, si era de que esa compañera todo el puto día era de que, no, amor, y no sé qué. ¿Qué, Sebastián? Este, cogemos. No, güey, no mames, qué asco. Así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me caía gordo que anduviera manejando en el teléfono. Como se la pasó platicando todo el día, nunca trabajamos nada. O sea, nunca hicimos nada. Entonces, no arrestamos a nadie. Es de las personas que iban y se hacían pendejos todo el día. Aparte de que era puta, era huevona, no traía el chaleco, manejaba con el celular, era puta. Y, pues, caía gorda, güey. O sea, era de que sus únicas pláticas era de que, no, este sábado me voy a ver con José, y luego el viernes con Martín, y luego el lunes con Pepe. Oye, pero no le digas a mi esposo, ¿eh? Mames, güey. Te acabo de conocer, no me platiques eso, güey. ¿Te ofreció a hacer? Sí, sí, de hecho sí. Pero, pero, pues, la neta no, guácala. Yo sí le tengo miedo al SIDA, ¿no? Eh, ¿crees que los soldados se van al infierno porque matan gente? Pregunta Eduardo. Yo no creo en el infierno. Pero, pues sí. Esa es mi respuesta, ¿no? ¿Cuánto planeas que dure este majestuoso directo? No sé, pero déjenme voy al baño, ¿sí? ¡Ah, venga, che! ¡Ay, qué bello perro! ¡Ay, quién es el pello beso! ¡Ay, quién es el pello chible! ¡Ay, quién es el pello hermoso! ¡Yaroraro! ¡Y precioso! ¡Y chulo! Me quité mi mano. A ver, vamos a ver cuánto tiempo tarda en dormirse. Una, dos, tres. ¡A la rurru perro! Ah, ya. Ya. Speedrun de dormir, ¿no? Saludos desde Italia. ¡Ay, cabrón, neta! Saludos hasta Mazatlán. Parece un peluche. Ya le urge un corte de pelo, ¿eh? Sierra, ¿cuál es el arma más letal en tu opinión? Supongo que una bomba de hidrógeno. Creo que es la que mata más gente. Fui por papitas, ¿quieren? Voy a dedicarme a hacer a ASMR. ¿Quieres una papita? Toma. Topito me roba, papitas, ¿eh? Un día voy a iniciar stream y voy a estar así en plan de... ¿En dónde crees que haya más corrupción? ¿En la policía o en el ejército? En las dos por igual. La neta no siento que una sea más que otra. ¿Qué digo? Es que todo depende de cada ser humano individualmente. Para poder responder eso tendría que preguntarle a cada soldado y ver su historial y su vida. Y cada policía. Pero, bueno, voy a decir que la policía. Porque hay más policías que militares, pienso yo, en un país. ¿Crees que es más peligroso ser policía en unos estados? No, sí, güey. Pues no es lo mismo ser policía aquí en Chihuahua que en Juárez. O en Sinaloa, güey. Bueno, Sinaloa. Juárez no es un estado. O que en Ecatepec. Toda zona tiene su riesgo diferente. ¿Astaroth Freak? Ah, sí. ¿A poco aquí está el Astaroth? No sabía. El Astaroth también. Ah, pues al Astaroth también podemos meterlo a los youtubers que... Pues Astaroth. He platicado muy poquito con él. Más que nada en comentarios. Pero, pues también es una persona que me cae bien. Es un creo de contenido que me cae muy bien. Hola Sierra, quería preguntarte. Voy agarrando mi teléfono una vez, eh. ¿Jugarías algún juego de Android? ¿En stream? No. ¿Por qué? Porque no hago stream de eso. Porque no tengo la capturadora para teléfono. Y porque no me interesa en lo absoluto. Pero, pues sí juego en teléfono. Ah, no se ve. Ah, es que está puro pinche Niantic. Me gusta mucho Pokémon Go. Me mama Pokémon Go. ¿Minigoon o Lanzayamas? Yo creo que Lanzayamas. Porque una Minigoon tendría que ponerle en algún pinche lado. Yo creo que Lanzayamas. Me parece más divertido jugar con fuego. Con lumbre. Yo creo que sí. ¿Cuál es tu juego favorito? Skyrim. Skyrim. Yo creo que ya la he platicado aquí. Pues si ahorita la respondí, güey. Le gustan las papas. Le gusta todo, güey. Le gusta todo a Topito. Traga de todo. Mi perro. Mi perro no come picante. Pero lo dulce. Ándale. A este güey le gusta mucho la sandía. Miren. A mí me mama Pokémon Go, eh. Ya soy nivel 32, creo. 36 hoy. El chimarranito me la va a pelar. A huevo. A huevo. Puto si no lo capturo. A huevo, güey. Sí lo capturé. ¿Harías un video de Minecraft? Ya hay uno en el canal, mijo. Vaya a verlo. Ya hay un video de Minecraft en el canal. Y en el canal secundario hay un chingo más, güey. ¿Jugarías un simulador de ser policía? Yo nomás conozco el Polisimulator. Que la neta no es muy fiel a la realidad en lo absoluto. Pero pues a lo mejor sí. Sería interesante. ¿Por qué le llamas primitos a las personas que no saben de armas? No es que le llame primitos a las personas que no saben de armas. Le llamo primitos a cualquier persona que me parezca estúpida. De que no mames, güey. Perdonen a mi primito. Está imbécil, güey. Ay, mi primito. Ah, es que estás bien primito, güey. Entonces, pues, no sé. Se me pegó mucho de escuchar a Josefa Manque. Edson. Esos güeyes. Seis son de Torreón. Bueno, no. Manque es, creo que de Durango. Pero se me pegó de ellos, más o menos. ¿Cuáles son las probabilidades de sobrevivir a una guerra solo usando un arma melee? Ninguna. Pero pues todo es probabilidad. Todo es estadística. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. ¿Cuándo historias paranormales de un policía? Eso ya lo subí, güey. Literalmente puedes verlo. Mucha gente siempre me pregunta. ¿Cuándo haces video de esto? Ya hay muchos videos de eso ya en el canal. ¿O ya lo subí? Como de que habla de Minecraft. Ya lo hice. Habla de Halo. Ya lo hice. Habla de tu mamá. Ya lo hice. Ojo, gracias por esos 20 pesotes. Datrix. Bienvenido. Este, ASMR. Sí, o es que sí. Yo sí soy mucho de tragar, güey. Me gusta tragar todo el día. No mamen. ¿Solo hay dos likes? No, pues se refresca la página. Se van actualizando. ¿Has jugado War Thunder o algún juego similar? ¿Cómo se nota que no me sigues en Twitch? Porque sí, ahí jugamos mucho War Thunder. Bueno, lo jugábamos mucho antes. Fíjate que ya no tanto. Ahorita ya me vicía con el Arena Breakout. Y mames, güey. Otro pedo. Es más, vamos a jugar una partida de arena, güey. ¿Qué dicen? Culo si no. ¿Quién quiere jugar una partida de arena Breakout Infinite? Nadie. No, no, no. Ah, ¿qué pedo? Se me crasheó todo. No, no. Se me crasheó todo. Listo. Mames, güey. ¿Cómo aviento el chat para acá, güey? Ahí está. Ya los tengo en el segundo monitor. Hubiera hecho esto del segundo monitor desde el principio, güey. En vez de hacerlo hasta ahorita. Este, yo no tengo el juego. No, pues se lo voy a jugar solo, güey. Este, colabora con Uriel. No sé quién es ese hermanito. ¿Prefieres armas estadounidenses o rusas? Soy indiferente a eso, pero pues voy a decir que estadounidenses para decir algo. Eh, has tenido una situación divertida durante un arresto que hizo estallar a carcajadas cuando un compañero se cogió a una cricosa para dejarla ir. Y dejó la patrulla oliendo a mierda y a drogas. Bueno, ya. A persona sucia de la calle. Creo que, no sé si he practicado eso en algún otro video. Pero pues sí, eso pasó. Pero pues sí, eso sucedió, ¿no? ¿Por qué dejaste a la policía? Literalmente, mira el video de por qué dejé a la policía, carnalito. Pero, literalmente, pues, ve el video de eso, güey. No voy a ponerme a platicar dos horas de ese pedo. ¿Has jugado a Terraria? Sí. No me gusta. Pinche Sierra, no te gusta nada. Ya sé. Sí, así soy yo. No me gusta más que Halo, Gears y Minecraft. Y ya es todo, güey. Así soy. Ni modo. Lo platico en el stream de Skyrim. ¿A poco sí? No, pero en un video así, tal cual, no lo he platicado. Pero pues sí, una vez una compañera, una compañera, un compañero, perdón. Pues sí arrestó una, una cricosa, una, pues sí, una señora adicta. Y a su novio arrestó a los dos. Entonces, él sí, él sí acepta dinero. Y si era de que, oiga, pero es que ¿cómo le hacemos? Y dijo, no, pues, el tipo dijo, déjeme, voy por dinero a la casa y ahí me regreso. Y la chingada. Y a sobres, el tipo le aceptó. Y el tipo salió corriendo. Y ahí dejó a su novia, güey, con el policía. Con mi compañero. Y sí fue como que, a la verga, pues ya te abandonó. Y la chica le dijo, no, pues se la chupo. Bueno, no, dijo, cogemos. Dije, no mames. O sea, yo sí volteé a ver a mi compañero. Dije, qué risas, ¿no? Ja, 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 ja. No, no mames. Y el compañero dice, Simón. Y que la sube a la patrulla, güey. Y que nos dice, ustedes váyanse. Dijimos, no mames. Nosotros, los que llegamos en apoyo, pues sabes que este pedo no es mío. Nos retiramos así, lejitos. Pero por morbo nos quedamos lo suficientemente cerca para ver la patrulla. Y sí, pues en efecto ahí se veía un movimiento así, ¿no? Se veía un movimiento sensual. Se veía un movimiento casual, sensualón. Y de repente se baja el compañero de la patrulla así. Ya se va a retirar la señorita, ¿eh? Para que la dejen ir. Enterado, señor. Enterado, señor comandante Guiniu. Discúlpeme, discúlpeme, señor comandante Guiniu. Que no mames, güey. Se mamó. Y pobre cabrón. Pobre cabrón. De ahí no lo hemos bajado de que, pues, el coge tecatas, ¿no? De que le gustan bien heladas de uno, no. Le gustan las tecatonas. Consola de audio. ¿Cómo quito esa, güey? Quiero quitar al jefe del stream. Es algo de Twitch, eso no es de aquí. Consola, marco, alertas, chat, voz, cámara, navegador, juego PC. ¿Dónde está, güey? Aquí está. Ya lo quité. Y voy a trasladarlos a ustedes para acá. Los voy a trasladar para acá. Ándele. Bien. Voy a poner aquí abajito. No se ven. Ya sé que no se ven. Ni modo. Así es la vida. De hecho, no veo el chat, ¿eh? Si hago esto... Ok, no se me minimiza el chat. Qué bien. Y no se murió. No, no, no. Ahí anda el, güey. Anda como si nada. Anda como si nada. A ver. Arena Breakout, patrocíneme. Vamos a echarnos una nomás por las risas. Este. Hola. ¿Cómo pasó? Preguntas y respuestas a un directo de Arena Breakout. Pues que ya me cansé de nomás platicar, güey. Yo no soy mucho de directos de platicar. Ni de you chatting, güey. Momentos más cercanos de irte al lobby. Cuando me atropellaron y ya. Hola, Sierra. ¿Cómo estás? Hola, Seustro. Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Diablo, señorita. Diablo, señorita. Habla de mi vieja. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? Se puede arrestar a un niño de 9 a 8 años. Todo depende de las circunstancias individuales de la situación. O sea, no es lo mismo que arrestes a un niño de 8 años por hacer pipí en la calle. Lo cual, pues, no vas a hacer a un niño de 8 años que trae una escopeta en la mano y está a punto de matar porque no sabe que eso es un arma, güey. O sea, son cosas, pues, que van a variar de cada situación a cada situación. ¿Quieren que nos aventemos una runa cabía en táctica policial? O culos. ¿Cierra la Tlaxcala existe? De hecho, sí. De hecho, sí. ¿Has probado Blastrike? Fíjate que eso me lo han preguntado muchísimas veces, eh. Ya lo voy a terminar probando nomás por insistencia. Este no. No lo he probado. No lo he probado. Pero sí me lo han dicho muchas veces de que pruébalo, ya lo probaste y la chingada. O sea, sí han sido... No, pues, mató a 2,842 personas. Así me han dicho mucho de que pruébalo, pruébalo y la chingada y... Y ya lo probaste, ya lo conoces. Y yo... Me lo han dicho tantas veces que voy a terminar probándolo, güey. Al rato. ¿Está gratis? ¿Está en Steam o está en... O está en consola? Me gustaría más bien saber eso. Para saber dónde bajarlo, dónde buscarlo. Eh, ¿cuál era la persona que más odiabas en la policía? ¿Odiar a alguien? Pues no. Ya te contesté tu pregunta de cuál fue mi peor compañero, si a eso te referías. Pero de que yo... Ah, pinche puto. Odio a Carlitos. No. No, no, pues la neta es que no. Es de celular. Ah, entonces no lo va a jugar. Arena Breakout Infinite es la versión de PC. Sí. ¿Te gusta algún juego de CSGO? Pues jugué los... Pues jugué el CSGO el primerito cuando recién salió. Pero ya los demás yo pues ni los he tocado, eh. Es multiplataforma. Pues si está para computadora lo jugaría tal vez. No más. Mmm... Nuevo año se acerca en tres meses. Qué bendición que me van a regalar. A ver. A ver. Saquen sus regalos. A ver. Sí es cierto. A ver. Saquen sus regalos. Ganaste bien en la policía. Mi sueldo de la policía... Bueno, el sueldo crece. Va variando. Hay etapas también como operativos donde ganas más. Trabajas más. Qué culero. Ganas aproximadamente como entre... En cuanto entres, ganas como 12 mil 500 pesos. Ese es tu sueldo base. Es un sueldo bueno. Checa mi video de la corrupción. Ahí hablé de los sueldos. Puro chat que no pone atención. No, no, no. Este... Ganas como 12 mil 500 pesos. Pero, pues a mí se me hace un sueldo bueno para México. Porque tomemos en cuenta que aquí en México hay trabajos bien culeros. Donde ganas incluso 4, 5, 6, 8 mil pesos al mes. Ganar 12 mil 500 ya es un plus. Pero se me hace muy poquito dinero. Para... Para arriesgar tu vida. La neta. Yo preferiría... A mí se me haría un sueldo mínimo para la policía de 18 mil pesos. La neta. Pero, pues obviamente nunca van a pagar así, ¿verdad? Pero, pues yo ganaba 12 mil 500. Ya con mis quinquenios. Ya con... Con mi antigüedad. Creo que ganaba 13 mil 400 por ahí. Pensé que en el mercado de Infinite era como cresta o armería. Este, tiene armería, tiene valle y tiene... Granja. Tiene esos tres nomás. ¿Qué opinas de una pistola con mira? No me gustan. No me gustan. Bueno, siento que se me va a romper. Aparte que, pues, la funda tendría que ser muy grande. O bien de las que nomás embonan en la parte del cañón. Una pistola. Eh... Pero a mí no me gustó. No sé. Se me hace un accesorio. Pues que nomás es para mamonear. De guardia de seguridad ganas poco. Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué te gusta el enabrecau? Pues porque me divierte. Me saludas, Ávila. Un saludo. Un saludo. A ver, traemos un SKS. Que es un arma a media munición. Recargamos. Traemos chaleco balístico de nivel 2. Y un casco de nivel 2, ¿no? Pues traemos armas de mazapán. Vamos a ir directamente a motel, güey. ¿No es cierto? No, sí es cierto. Vamos directamente a motel, güey. Por cierto, Cruzlet que hizo un short de un soldado ruso. Creyendo que detuvo un dron con la cabeza. ¿Qué pasó después? ¿Se ha decidido algún trauma en la cabeza? Oye, qué buena cabeza, güey. Pensé que era un bot, ¿eh? Pensé que... Vigo, pensé que era un... Pensé que era un jugador SCAP. Oye, ya, güey. Pensé que era un jugador SCAP. Este... ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Ah, ¿qué pasó después de eso? Ni idea. O sea, ya después del video de cuando, pues, el soldado impacta así el dron con la cabeza. Ya no hay nada más. O sea, ya no hay más información al respecto de nada de eso. Yo creo que, pues, probablemente sí terminó con alguna secuela. ¿Cuál habrá sido? Quién sabe. Muy probablemente incluso no haya pasado nada. Porque básicamente lo que pasó en ese video es que el dron o el explosivo que cargaba el dron impactó de la peor manera posible, causando el menor daño posible. O sea, con todo lo que involucra balística interna y externa, pues, falló de la manera más completa posible, mientras que el casco funcionó de la mejor manera que se tenía prevista. O sea, cuando, cuando, perdón, cuando hablamos de armas de fuego, hablamos mucho de probabilidad. De que, o sea, por esa misma razón una persona, cuando, miren, me gusta más platicar cuando juego, como que me suelto más. Por eso mismo una persona a veces puede recibir 15 impactos de arma de fuego y seguir vivo como si nada. Pero también por lo mismo a veces una persona recibe un disparo en el estómago, en la pierna y muere. Todo es mucha probabilidad. ¿Para cuándo vive tiro con arco? Cuando aprenda a tirar con arco, pues, perfectamente bien. Porque no quiero perder oportunidades con la flecha explosiva, porque si la equivoco, pues ya, mamamos. ¿Cuántos años fuiste policía? Siete años. Vámonos. Alguien me preguntó algo del sueldo. Escuche a alguien. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Alguien me preguntó algo del sueldo. O sea, de que si volvería, ¿no? El dron es controlado por una persona, sí. Fíjense que mucha gente, o sea, no los critico. No hay preguntas, pendejas, mentiras, sí, sí hay, sí. Escuchaba a alguien. Mucha gente piensa que los drones ucranianos o rusos son autoguiados. O sea, mucha gente piensa que el dron va, vuela, 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 así, vuela, vuela. Y de repente encuentra un objeto. Hijo de puta. Ándele, güey. ¡Ay, es un team completo! ¡Es un team completo! ¡Es un team completo, gente! Me rompió la pierna. Me rompieron la pierna. No tengo balas. No tengo balas más que de pistola. Fuck, fuck, fuck. Eh, ¿volverías a la policía si te aumentan el sueldo? Me lo tendrían que aumentar al triple. ¿Has probado Ledford 1 y 2? Este, sí, sí los he probado. No, no soy un... No soy un inculto. ¡Fuck, güey! No soy un inculto. Este, y si volvería a la policía... Pues la neta, yo diría que... Pues sí tendrían que... Ponerme un puto suelda. ¡Sasasasazo, güey! Tendrían que ponerme el sueldo de Dios. No puede ser que me estoy cargando al team así, güey. Necesito agarrar un cargador. No puede ser que ya me eche a dos del team así. Rápido, rápido. Dime que traes medicina, hermanito. Dime que traes medicina. Por favor. ¡Vamos! No traes ni madres. Vamos a recargar el arma, güey. Me van a esperar a que me desangre muy seguramente esas, güey. ¡No mames! Me quedé sin balas, güey. Me quedé sin balas, güey. ¡Ah, me va! ¡Fuck, güey! Güey, ¿cómo chingados me eché un team así, güey? ¿Cómo chingados me eché un team de tres monos así? Bueno. Será para la otra. Tres y cuéntas al de la escalera. Y murió. Sí, pues me quedé sin balas. Pues ya no podía hacer nada. Literalmente ya no podía hacer nada. ¿Te gustaría pilotar un casa de combate? No, porque me da miedo. Porque también... Estaban medio pendejitos, ¿eh? No hay que negar que estaban tontitos. La neta... Creo que es el... ¿Estás en Twitch? No, esto es YouTube. Esto es YouTube. No, es que tenía ganas de echarme una partidita. Era un jefe. ¿Neta? Ah, mira, yo pensé que era a ti. Qué pendejo. Mira, perdí contra un... Vamos a echarnos una run de pura pistola. No, te quedas una run con puro cuchillo. Así, chingue su madre. Ay, sí, sí. Ha visto un tanque en la vida real. Fíjate que aquí de repente ponen... Ponen... Pues las exposiciones de la Secretaría de Defensa Nacional de la Sedena. La Secretaría Nacional de la Defensa Nacional. Y ahí hay tanques y la chingada. Pues el armamento y vehículos de México. Yo creo que ahí es donde los he visto. Entre 9 milímetros y calibre 40, ¿cuál prefieres? 9 milímetros. Me parece más funcional, más versátil para más situaciones, ¿no? Hay que regalarle un revólver a Sierra por Navidad. Va, va. Yo acepto, yo acepto. Lo acepto, lo acepto. Lo acepto, yo lo registro. No se apuren. Me voy a comer. Aprovecho. Con la realidad bien alterada. Pura pistola. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Pues editar, güey. Editar y un video. Es que chingados hago. Cuando salga el mapa de Minen... Cuando sale el mapa, no sé. No soy el desarrollador del juego. La neta. Yo creo que, pues, algún día. ¿Cuál fue el caso más difícil de arrestar y eso? Chécate el preguntas y respuestas 300 mil. Es una historia muy larga. Que la neta que hueva. Ha visto un tanque en la JAX. ¿Qué tipo de calibre son las armas de la policía en México? Chécate el preguntas y respuestas 300 mil. Oh, es que preguntan muchas cosas que hemos respondido muchas veces. Pero, pues, son... Es que hay muchos calibres. Hay 9 milímetros. 380. 7.62. Por 51. 223. 5.56. Calibre 12. Escopeta. Incluso diría que ha de haber armas 22LR, güey. Muchas cosas. Características de tu PC. Ni perra idea. Bueno, no tengo el comando aquí en Twitch. En YouTube. La neta. Pues, es una... Es una laptop. Es una laptop. Laptop Omen 6. 20 GB de RAM. 8 GB de tarjeta de video. Tarjeta de video RX. Tarjeta madre. No me acuerdo cuál. Y un procesador i5. Tampoco me acuerdo de qué generación. La neta. Pues, funciona bien cuando no streameo. Funciona bien cuando no streameo. Pues, para streamear bajo los gráficos. Y ya para jugar solo. Pues, sí los puedo subir a ultra. Precio. A mí me costó 16 mil. Yo se la compré a un amigo. Nuevas andan como en 36 mil pesos. Pero ya nuevas las venden con... Pues, con una mejor tarjeta gráfica. Con una mejor... Con mejores cositas. El sniper de ahí arriba le está disparando a alguien, eh. Hay que aprovechar esto. ¡Ay, güey! ¡Ándele, pendejo! Soy el hombre de jengibre, güey. ¡Quítate, quítate, quítate, güey! ¡Puta madre, güey! Por no quitar el... A tiempo esa casa. Por no quitarme a tiempo la... El menú, güey. Recibí un balazo. ¡Ah! Por cada balazo recibido en YouTube, me doy uno en la vida real. ¿Sabes cuándo sale el mapa de mina? ¡Que no, güey! Me preguntan como si el juego lo hiciera yo. La PC tiene como 18 años de ventaja que una PC patata. Pues ni creas tanto. O sea, por ejemplo, juegos gráficamente exigentes. Juegos gráficamente exigentes. Dígase... Dígase, dígase. No se me ocurre ninguno. ¡Ah! ¡Ah, mam, 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 mam! ¡Ah, mam, mam! Dígase, dígase... ¡Concord! Dígase... ¡No sé, güey! Echime un juego de última generación, güey. ¡Ah! ¿El del ring? Dígan, por ejemplo, el del ring. Ese sí. De que lo puedo correr en gráficos bajos. Lo puedo correr en gráficos bajos. De que lo puedo streamear, no puedo. Ni a puro pedo. ¿Juega la partida con solo cuchillo? No, porque me va a morir. El... El chiste es traer cuchillo, pero pues también usar... Usar lo que tengas. Mi PC no corre ni el Code 4 original. ¡Ay, lo tengo, güey! Grande Code 4. Ese sí me gustaba mucho. Yo recuerdo que en el Code 4 original... Yo recuerdo que en el Code 4 original... Ahí está un... Un... Un NPC, güey. Yo sí me platiné todas las armas a oro, güey. Fue un dolor de huevos, güey. Fue un dolor de huevos. ¿Para qué lo hice? No sé. Pongo una partida solo usando la pala. Este... Aquí no hay palas. O sea... El Arena Breakout del teléfono y el Infinite son juegos diferentes, ¿eh? Ya vienen, ya vienen llegando, ya vienen llegando. Están... Son dos. Son dos. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Dinero! ¿Cuántas balas tengo? Lleno. Se chingaron al Sniper. A ver. Déjenme pongo atención. Déjenme pongo atención. ¿Has pasado algo paranormal? Normal, chécate mi video de cosas paranormales en la policía. Este... Pues sí, hemos tenido dos, tres apariciones. Pero cosillas raras, ¿no? Apariciones. Mataron al Sniper, pero pues no vinieron. Cosillas r... Cosillas raras, pero apariciones como tal no. Espérame, ¿eh? Hagan de cuenta que una vez... Una vez... Ya los escuché. Me voy a chingar este rifle, güey. Esto me va a servir. Necesito la munición. Hagan de cuenta que una vez llegamos a una casa... ¿Piensas que llegarás al millón? Pues supongo que pasará algún día. Hagan de cuenta que una vez llegamos a una casa... ¡Oh, vete a la tuerca! ¡Uy, uy! ¿De dónde me disparó mi primito, güey? Llegamos a una casa... Y nos atendió una señora por la ventana de arriba. Era una casa de dos pisos. Ya sé quién me disparó, güey. Era una casa de dos pisos. ¡Oh, ya está muerto! ¡Oh, cabrón! Me rozó la bala, ¿eh? O sea, la bala pegó aquí. Se hizo de bonito así como que... O sea, que este vato me está disparando... No sé desde dónde. No creo que sea hacker o sí, güey. Que traiga... Que traiga un wallhack muy cabrón. Llegamos a una casa de dos pisos. Ya, pues tocamos. Alguien estaba diciendo en esa casa... Que, pues nomás solicitan unidad porque tienen problemas. O sea, nada... Nada muy específico. Llegamos, tocamos y nos atiende una señora muy mayor en el segundo piso. Y nosotros empezamos de que... Señora, necesita ayuda. Todo bien. ¿Qué pasó? Y la señora sí nos decía de que... ¡Ay, bajo! ¡Ay, bajo! ¡Sí, sí, sí! Como que nos daba el avión. Dijimos, ¡qué raro, ¿no? Ya, pues ahí nos estuvimos. Esperamos a la señora. Y pasa un minuto, güey. Cinco minutos. Diez minutos. Y la señora jamás baja, güey. Jamás baja. Nunca nada, güey. Dijimos, ¡qué raro, güey! Pues, bueno. Pues, ¿qué hacemos? ¡Cabrón! ¡Cabrón, un sniper! Ah, vámonos, güey. Vámonos de aquí. ¡Ah! ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré, gente! ¡Aquí está! ¡Uf! Dime que traes medicamento, animalito. No trae nada, güey. No trae ni cinco pesos. Y este no fue el que me disparó, ¿eh? Painkillers, ¿me sirven? ¿Me sirven, me sirven, me sirven? Pues, ¿ya qué, güey? ¡Tómate una, güey! ¡Tómate una! Primera vez que te veo en vivo. Oh, pásate a Twitch y me vas a ver más. Pásate a Twitch y me verás más. Vámonos de aquí, ya. Vampiro, vampiro. Total que estábamos en la casa. ¡Uf! ¡Madre, déjame platicar, ¿no? Estábamos en la casa. Y sí fue como que, pues, llegamos... Me estoy desangrando, ¿verdad? Sí, güey. Entonces somos médicos. Y tocamos y la señora jamás salió, ¿eh? La señora jamás salió de la casa. Y al final, pues, duramos ahí como media hora. Seguimos tocando la puerta. Y la señora nunca salió. Hasta el punto que dijimos, güey, se me hace que la señora, pues, a lo mejor padece de sus capacidades. ¡Ah, mira! Aquí está el otro, güey. A lo mejor la señora padece de sus capacidades, algún rollo así. Y se le olvidó, no sé. Se le olvidó que tocamos la puerta. Y si llegamos a pensar, pues, sí es una posibilidad considerable. Hasta que al final llegó un vecino. Llegó un vecino y sí le preguntamos. Oiga, señor, es que llamaron aquí a la policía. Que una llamada y la chingada. ¡Oh, mames! Apenas le había picado al click, güey. Ni modo. Estábamos de que... Te vas a morir de sangre. Ya sé cómo se juega, güey. ¿Cómo se llama el juego? Arena Breakout Infinite. Este, lo juego más que nada en Twitch. Ahorita me eché una partida nomás. Y al final le preguntamos al vecino. Oiga, señor, pues que aquí una señora vive y así, así. Nos llamó la policía. Ya estaba en la puerta. Y nos decía que necesitaba ayuda. Pero, pues, tocamos y tocamos. Y la señora nomás no viene, señor. O sea, usted tendrá el teléfono de la señora para marcarle. Y, pues, decirle que aquí estamos afuera. ¿O qué onda? Y el señor sí nos dice, no, jóvenes, este, se me hace que están equivocados. En esa casa no vive ninguna señora mayor de edad. O sea, cabrón, pues, ¿cómo, güey? Si la acabamos de ver. Y se veía así, pues, físicamente una persona normal, ¿eh? No crean que, uy, un fantasma y todo transparente. No, no, no. Se veía como una persona de lo más normal. Pero sí fue como que, no, no, no. Ahí no vive nadie, güey. Ahí no vive ninguna persona, ¿sí? Sí fue como que... ¡Hachis! Todo el poder de las armas en el listo. Sí fue como que, achis, ¿cómo que no, güey? Si ahorita platiqué con ella. Y si dije o no, pues, ahí vive un matrimonio joven. Este, déjenme, les marco. Y ya le marcaron. Y, oiga, pues, una señora que vive en su casa y así, tal y tal. No, no hay nadie, güey. Pues, nos fuimos, güey. Pues, vámonos a la chingada. Una vez estuve, un perrito se meó en medio de cohetes. Por los cohetes. Bueno, no, treno en cohetes. La policía del México asiste a desfiles de estado, comanda de guerra y cosas así. Pues, de que asistes y te mandan, sí. O sea, si hay un desfile y te mandan, pues, tienes que ir a huevo. De hecho, es una de las cosas que más gente odia, incluido yo. Ir a los desfiles. Pues, muchas veces te van a decir, mañana sierra, vas y te presentas a desfilar. Ah, quítale el juego ya. Mañana sierra, vas y te presentas a desfilar. Sales de trabajar todavía, güey. Sales de trabajar a las ocho de la noche, ¿o no? A las ocho de la mañana. Y te dicen, tienes que ir a desfilar, sierra. Es que es nuestro compromiso y la chingada. Compromiso huevos, güey. Como que ir a desfilar, vete a la tuerca. ¿Y qué? ¿Cómo va a ser, no? Pues, sales ahorita a las ocho de la mañana. Y te tienes que presentar a las diez de la mañana para ensayar. Y dije, ah, no mames. Entonces, todo ese día lo ensayas. Y al día siguiente todavía te presentas. Entonces, es una chinga de acolores ir a un desfile. Nadie va por gusto. Ningún policía va por gusto a los desfiles. Y, pues, es una putiza, güey. Porque aparte ni te van. Bueno, te pagan el día. Te pagan el día post extra. Pero, la neta, para mí no lo vale el sol, la gente, odiar todo. Mi compromiso es cuidar gente, no desfilar exacto. Y lo pe... No, dejen ustedes. Espero, espero en carne y gloria. Que si ustedes un día se vuelven policías militares o lo que sean. Jamás sean condecorados. Pinche, cierra, ¿por qué? Esos dos condecoraciones que tengo ahí arriba. Mejor ni me las hubieran dado. Hagan de cuenta que cuando nos dieron esas... Me dieron esa condecoración. Las dos son por detenciones de personas armadas. Te dicen, este... Bro, un blindaje nivel 7 plus aguanta un calibre 50. No existe el blindaje nivel 7. Solo llega hasta el nivel 4 plus. Y el plus es para detener rondas de escopetas. No existe lo que detenga un calibre calibre 50. Aunque lo existiera, tu cuerpo no lo va a soportar. El... ¿De qué estaba hablando? Ah, esas condecoraciones. O sea, yo recuerdo que hicimos la detención de las personas armadas y todo. Y de repente nos hablan. No, bro. Van a ser condecorados por su actuar así súper chingón. Ah, qué chingón. ¿Y eso qué es? Pues les van a dar un reconocimiento. Y aparte les van a dar un ex... Una feria, güey. Antes, a cada elemento que participó en los... En las... En las condecoraciones. Entonces, a cada elemento se le daban 10 mil pesos. Ahora, esos 10 mil pesos se reparten entre todos los que participaron. O sea, que si en la detención hubo 9 policías... 9 policías para hacer una detención de gente armada. 10 mil pesos entre todos. De mil pesos con 100... De mil con 100 cada uno. Pinche mamada. Conoce... ¿Ha escuchado Zabatón? De que lo he escuchado, lo he escuchado. Pero pues no me acuerdo de ninguna canción de ellos, la verdad. Entonces, cuando nos citaron para eso, recuerdo que nos dijeron... Es en la academia de policía. Este... Tienen que llegar a las 8 de la mañana. Si dijimos... No mames, pues bueno. Llegamos a las 8 de la mañana. Hate en el directo. No, güey. En los comentarios. De los videos. De todos los videos. Sobre todo de los videos de Rusia y Ucrania. Entonces, llegamos ese día a las 8 de la mañana. Y la pinche presidenta, Maru Campos, en ese momento. Llegó como a las pinches 10, güey. De la mañana. Y nosotros ahí estábamos parados en una explanada en el puto sol, güey. Esperando a que llegara para que nos condecorara. Llega a las 10 de México. Soy de México, bienvenido. Ha sido militar, fui policía. De hecho, como en 90 videos de los que tengo, digo que fui policía. O en 90 videos de los que tengo, pues salgo uniformado como policía. ¿Qué tipo de fútbol eres? Ninguno. No me gusta el fútbol. Entonces, llegamos a las 8 a que nos condecoraran por los actos al valor de la policía. La pinche presidenta llegó a las 10 de la mañana. Y total, hasta que se acomodaron, empezamos como a las 11. Ellos en su carpita, que no les pega el sol. Y nos ordenan, fórmense. Éramos como 200, fíjense. Éramos como 200, nada, son muchos. Como 100 elementos, 100 policías. Literalmente, tendrás armas. Ahí están atrás. Llegó la presidenta y empieza. Un agradecimiento a todos ustedes. Hasta las 12 del pinche mediodía estuvimos ahí, güey. Hasta que al fin empieza. Vamos a empezar a pasarlos. Pasa de que... Y empiezan. Es por apellido. Alvidres Pérez José Roberto. Pasa, recoge su cosa. Saludos, felicidades. El que sigue, güey. O sea, no era de que toma tu papelito, tu dinero, te lo van a depositar y vete. No, no, no. Era de que agarra tu papelito y devuélvete al puto sol. Y hasta que no pasen los 100 elementos. Y no pasaban rápido. Era como que... Pérez Alvidres, tal, 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 tal. Va. Se sube al estrado. Lo saluda a todos. Le dan su papelito. Foto. Como una graduación. Hagan de cuenta. Ya estábamos hasta la chingada, güey. Hasta la chingada. Salimos de allá como hasta las 4 de la tarde. 4 de la chingada tarde. Harías un video disparándola. No. No, porque no más es para la casa. No, no lo puedo sacar del domicilio. Como niños de primaria en ese caso. Pues como una graduación. Cualquier tipo de graduación. Entonces, si era como que hueva, güey. ¿Cuál es tu hora favorita? Es Paz 12. Si era como que qué hueva, güey. Qué puta hueva y monserga andar haciendo este pedo. Eso. Con cada condecoración. O sea, neta. Ya decían, güey. Ojalá no me den un puto reconocimiento. Al valor. Porque voy a tener que estar todo un chingado día desperdiciado ahí. Y no eran días de trabajo. Era tu día de descanso. ¿Has escuchado Cronosomber? Sí. Pregunta, Sierra. ¿Haciendo policía, qué es lo más irritante que hace la gente comentar pendejadas? Eh, que no cooperen o que opinen en peligro a otras personas. Haciendo estupideces o cabrones. Yo creo que las personas que ni saben cómo está el pedo y se meten. ¿Agarras a un cabrón por andar untando caca en los vidrios de algún lugar? O sea, es algo que tú no defenderías, ¿no? Es como que déjenlo al pobrecito. Robó porque tenía hambre. Este, déjenlo al pobrecito. Vende droga porque no quiere trabajar. También chinga tu madre. No creo que nadie diga. Ay, véngase pobrecito. Porque pobrecito persona estaba untando mierda en un vidrio. Ahí sí no lo puedes defender, ¿no? Entonces, arrestas a la persona que está untando mierda en un carro. Y en lo que lo arrestas, ¡mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Pinche policía buzón! ¡Pinche policía buzón! ¡Grábenlo! ¡Pobrecito déjalo en paz el que te hizo! Y luego te vas contra ellos y sabes que también te voy a meter al bote. Y le platicas en el camino, güey. Mira, el güey que arresté hizo esto y esto y esto y esto, güey. Y tú me estás estorbando, pendejo. Por eso vas detenido. Ay, perdones que yo no sabía. Pues si no sabes, no te metas. Hacerlo dos veces. Pues cada vez que me condecoraron. Más que nada. Más que nada, más que nada. Cierra una vez un revólver con mira. Casi me da cáncer. Pues ¿por qué? Pues cada quien personaliza a sus madres como quiere. ¿Por qué no pausas los comentarios o eliminas la sección de comentarios en los videos? Porque no quiero, güey. O sea, de 20 comentarios uno es malo. O sea, no voy a hacer esa pendejada. ¿Y por qué no quiero? La mejor respuesta a cuando me tengan... ¿Por qué no haces esto con tus videos? Porque no quiero. Esa va a ser mi mayor respuesta. ¿Prefieres series o películas? Es que no sabría decirte, güey. Hace rato que no veo ni una ni otra. Ahorita estoy viendo Demon Slayer. Pero también vi Alien Romulus. Voy a decir películas. Porque las series me toman mucho tiempo y no tengo tanto tiempo, güey. ¿Le robo al trabajador porque no quiere trabajar? Sí, güey. ¿Cuál es el calibre de la MG34? No sé, ahí tienes Google. Búscalo. ¿En caso de que te metan a tu casa, puedes accionar tu arma? Sí. Sí, sí. O sea, puedes defenderte de muchas maneras. No tiene que ser necesariamente con el arma. También mucha gente piensa eso. ¿Se mete un ladrón a mi casa? A huevo tengo que usar mi arma. No, todo depende de las circunstancias. ¿El anime Taito? ¿No, Yuisha? ¿Me lo recomiendas? No sé cuál sea ese, la neta. Nita. Desfile ni que fuera Disneylandia. Pues sí hay desfiles del ejército. Mira, pinche Super Mario, Super Marino, Supermanito. O sea, hay un chingo de desfiles militares en internet, mijo. No mames. ¿Opinas que la humanidad merece... ¿Opinas que la humanidad merece la extinción por lo de su historia y actualidad? Ay, a la neta sí, güey. Ojalá mañana nos muramos todos, güey. Por favor, por Diosito. Por Diosito, espero que mañana todos ustedes amanezcan muertos y yo también. Tuve un momento penoso como policía. En plan, trágame tierra. Sí, güey. Bueno, de que tuve, tuve, güey. De que tuve, tuve. Ay, güey, tengo sed. De que tuve un momento así, trágame tierra, tuve. ¿Cuál podría ser? Pues, caerme, güey. Más que nada, caerme. Vas con tu uniforme, güey. Así caminando. Caer de hocico, güey. ¿Qué más, güey? Detener a alguien. Detener a alguien y de repente... Bueno, no reconocerlo. Me pasó que a compañeros no los reconocía. O sea, si era de que iba pasando... O sea, iba manejando y un vato así se me quedaba viendo siempre. En un carro. Y yo, buenas. Y el vato... Hasta que ya dije, lo va a parar, güey. ¿Qué, güey? Pues, ¿qué me ves? Te parezco guapo. Qué chingados. ¿Qué traes? Este... No, pues, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Quién es este pendejo? Soy yo, José, del turno 3. ¡Ah, güey! ¡No mames! Es que... Y me decía de que... Que no sabía si eras tú. Dije, pendejo. Y yo así... ¿Qué traes, pendejo? Y yo tampoco lo reconocí cuando me acerqué, güey. ¿Estás en vivo en Twitch? No. Esa es una afirmación muy pendeja. Si es una pregunta, pues no tiene signos de interrogación. La buena ortografía dice mucho de una persona. Dice mucho y cuesta poco. Y no, estoy en YouTube. Por eso avisé en todas las plataformas que estoy en YouTube. ¿Por qué siempre se le difama a la policía? Porque la gente es estúpida, básicamente. La gente pobre y miserable. Pobre mentalmente, me refiero. La gente pobre y miserable siempre va a buscar la forma de echarle la culpa a otras personas de sus actos. ¿Anime favorito? Déjame, termino de ver Demon Slayer y te digo. Pero, pues, por ahora Demon Slayer. Arma medieval favorita. El hacha. El hacha. Checa mi video de armas medievales. ¿Hará un video de qué cosas que conservamos del Imperio Romano? ¿Qué verga? ¿Hará un video de qué cosas conservamos del Imperio Romano? Como el corte militar. Creo que no. Creo que jamás me hubiera pasado por la cabeza la idea. Pero más que el corte de pelo. Que no sabía que era de ahí. Eh, pues, no se me ocurre otra cosa. Me dijo, pendejo. Este. Sí. Sí. La neta, sí. ¿Te han intentado sobornar? Mira mi video sobre los sobornos. Lo subí la semana pasada. ¿Cuál es la raza de perro favorita? Saludos desde Veracruz. Schnauzer, güey. Los Schnauzer me parecen muy bonitos. Son unos bigotones. Sí, largos, largos, largos. Así pasa no reconocer a alguien y quedarte viendo con cara de ándale, güey, ándale. Diferencia entre policía mexicano y estadounidense. Uno es de México y otro de Estados Unidos. El corte militar viene de Roma. Pues, según acá nuestro tío, ¿sí? Yo no sabría, güey. Ni perra idea. ¿Cuál es su raza de perro favorito, chat? A ver. El mío creo que es Schnauzer. Es que también el Shih Tzu me parece bonito. Pero entre los Shih Tzus que he visto, nomás Topito está bonito. Los demás están culeros. Entonces yo creo que el Schnauzer me parece bonito. Me parece guapo, me parece guapo. ¿Cuál es tu raza favorita? Darena Breakout Infinite. La que sea. Ah, voy a decir que la K-102. ¿Un policía puede alternar... ¿Alterar la máquina que detecta la ebriedad de una persona? No. No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mucha gente, pendeja, medio que prieta jodida, piensa eso. Cierra, no digas. Cállate. Mucha gente que tiene la mentalidad de un cacahuate, piensa que el policía agarra su máquina detectora de... Detectora de alcohol. Mucha gente piensa que aquí está la máquina detectora de alcohol. Soprale, ¿no? El policía le agarre. Para que salga más. Sí, mames, güey. Pinche idea, está bien. Pónganse a pensarla, está bien pendeja, güey. ¿Cómo hackeas algo que funciona mediante la cantidad? O sea, como un policía. Es más, como un juez. Como cualquier puesto de gobierno. Va a modificar una máquina que puede detectar la cantidad de etanol en partículas de oxígeno e hidrógeno del ambiente. O sea, no es como que tiene una perilla de detectar mucho, detectar poco. No, no, no. No. No, o sea. Y mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa que es que el policía le mueve a la máquina. No, güey. Créeme que el policía no sabe de detector a nivel subatómico de etanol, güey. ¿Qué es lo más estúpido que has escuchado? Oh, los comentarios de los streams. Oh, las preguntas. Es más, güey, miren. Te comprarías armas de CO2. Fíjate que quiero una. Una nomás para videos. O sea, para usarla. Para videos, una pistola. La que sea. Ya veré cuál. ¿Por qué? Porque cuando pasa una patrulla cerca, actuamos como no sospechosos en que no hayamos hecho nada. Eso también me pasa a mí. Pasa una patrulla y es como que sigue caminando derecho. Como si no hubieras hecho nada malo. Pero pues sí, pinches procesamientos raros que tenemos. ¿Los niveles de blindaje de los autos dependen de la región? No. O sea, de lo que es legal y que no es legal depende, claro que sí. Pero pues, los niveles son los mismos. O sea, el nivel de este grueso de acero aquí en China es el nivel, no sé, 3, 4. Pero pues, checa mi video de blindaje en los vehículos. Pero pues sí, es como que aquí y en muchos lados, pues es el mismo. Existen diferentes niveles, diferentes sistemas de medición. O sea, hay nivel el NIJ que es el más común. Pero también hay nivel, hay un sistema métrico chino, un sistema métrico ruso. Y un sistema métrico, ahí no me acuerdo, creo que coreano. Pero el más común es el de 1, 2, 3, 4. Y ya. ¿Cuántas veces fue activado como antimotines? Una. La neta, mucha pinche práctica, pero casi nunca fuimos. ¿Te gusta el pollo apanado? Ah, cabrón, ¿cómo es eso, güey? Tengo como eso en la nariz. Ya la barra me está picando en la nariz, eh. ¿Qué van a hacer? Es que estaban preguntando, ¿qué es lo peor que has escuchado? Los comentarios de acá, güey. Los comentarios de YouTube. Esos son comentarios que el bot banea, güey. Yo presumo de la comida de México, cagada de ejército. Protectores de los narcos. Este es un comentario normal. Yo subo un video de un sonido de un dron. Zelinsky asesinó a su pueblo. Yo subo un video del uso de termita. Próximamente a los ucranianos. Entonces, pobrecitos, cuando les traiga terrible bomba. Sí, güey, porque los rusos no bombardean hospitales, ¿verdad? Estos son comentarios que la gente se pone así de que... Oye, güey, oye, pendejo. Pero, pues, parece normal. Esto es una pregunta con otra pregunta. Ahora no ha habido tantos comentarios funables, eh. Qué bárbaros. Oh. Yo hablo de que los... De que un ruso derriba un dron. Ucranianos, maricons. Sí, porque los rusos no utilizan, ¿verdad? Este, pues, parece un comentario normal. Yo hablo de... Te mandan el dron y luego te mandan el video. Oye, te a la verga, güey. Gente, gente, está toda idiota. Jóvenes han perdido la vida por el maldito de Putin y el maldito de Zelensky. Bueno, es una opinión normal. Pero, pues, que a veces ponen la palabra maldito, este... Es un puto genio. Este, es una estúpida idea. Este, joder, qué chido. Pero, pues, esa palabra te la banea. Eh, asesinos invasores rusos. Bueno, pues, la neta, pues, sí, cierto. Pero, pues, los dos. Esto, güey. Hablo sobre el T-90. Jota, puerca. Qué pedo, güey. Gente, nomás, que hace caca por caga. Creo que no lo ven bien. Nomás se enoja por enojarse. Eh, hablo de los drones con estermita. Si provocan incendios cerca de la zona de Chernobyl, propagarán junto con humo radiación. Ah, qué vergas tiene que ver, güey. Qué vergas tiene que ver, güey. Como el meme que subiste. Sí, güey, ese meme que subí. No mames, toda la gente se estaba matando en los comentarios. Destruyendo flora y fauna. Concuerdo. Abajo, gran Putin. Eh, arriba, Rusia. Bueno, pues, estos son comentarios normales. Qué chingue su madre. Eh, drones de fuego, Rusia, que manden a Palma. La madre, parió. Bueno, sí, pues, gente atacándose. Los comentarios, comentando comentarios. Eso sí los acepto porque, pues, yo no sé ni qué ponen, güey. Ya esas discusiones entre gente. Entre gente se las dejo. Vamos a ver si hay comentarios con respuestas nuevas. A ver. ¿Quiénes son unos asesinos? Los dos. Yo no sé. Ah, pues, a huevo, quieres elegir un bando, ¿no? Gente que jode por joder, sí. Ahora. Hablo de la comida. Este video, ¿cómo recibió mierda, güey? O sea, literalmente es porque soldados estadounidenses con los que yo he platicado y españoles me dijeron, güey, qué chingón ser militar mexicano. Y aunque batallen, poder comer calientito. Poder comer sopita, frijoles, queso, quesadillas, taquitos. O sea, tortillas recién hechas. Llevar tu maseca. Y, pues, por eso dije, güey, eso. Y acá, pues, un chingo de gente. No es cierto, a México no le envidia a nadie. Y yo, pues, siempre soy respetuoso. Te invito a leer el comentario fijado antes de tirar mierda porque estás aburrida. Y le siguen. Los lanzamientos están prohibidos. Esos son comentarios, pues, nomás donde aclaré que leyeran una parte. Este... También en todos los videos. El problema es que debes de apoyar a un bando. Ajuro para opinar. Pinche gente es tontita, ¿no? No sé si lleva a H. El cabezazo contra... El del cabezazo estuvo muy cabrón, ¿eh? Las personas que se sienten antisistema y vergones ante la ley y después se lo han arrestado. Si ver cómo irán y suplican, ¿sientes satisfacción al verlos? La neta sí, güey. Yo sí conocí adolescentes. Bueno, arresté adolescentes. Que sí eran de que... No, güey. Yo soy... Este... Yo no apoyo el capitalismo y la chingada. Y no, güey. Yo cuando crezca me voy a ir a vivir al cerro. Y yo no quiero tener nada que ver con este país de mierda. Y yo porque yo... La policía no hace nada. Mis impuestos van para nada. Y luego... Ah, ok. Dame tu teléfono, pues. Que compraste con capitalismo. Dámelo, pendejo. Y luego la mamá así como... Y la mamá que nos habló. Dale teléfono a tu mamá. No, mamá. Es mi teléfono. Ay, no me lo quites porque aquí juego Free Fire. Pendeja. En la guerra no hay buenos bandos. Exacto. Profugos del ácido fólico. Puedes jugar Castle Crashers. Ya lo he jugado. Pues sí lo he jugado. Lo juego mucho con mi niño. Dame paciencia a Dios. ¿Cuál es el video? ¿Para cuándo el video tirando con arco? Cuando aprendes a tirar con arco así súper bien, güey. Eso sí me gusta. No quiero desperdiciar la flecha explosiva. Me da miedo eso. Desperdiciarla. Y escribo un comentario pendejo y aún no sale. Este, no. Pues si escriben comentarios pendejos. Yo muchas veces nomás le pico aquí al botón de... Banear. Y ya tus comentarios jamás aparecerán. Por eso en los videos de comentarios pendejos censuro los nombres. Para que la gente que necesita atención no busque atención en eso. Para que no... Ay, mi nombre va a salir. No, tu nombre no va a salir. Me quiero ir a vivir a un cerro. Y ahí a ser mi casa. Pero con luz y wifi. Y agua. Y agua, por favor. Por ejemplo. Hablo de que un tanque ruso... Este video está muy normalito. Tengo que quitar el F-11. Vean el video, eh. Ay, qué pendejo. Ah, tengo que meterme hasta acá. Ah, qué hueva. Bueno, ya qué. O sea, el video es de que un soldado... Un soldado va... Dispara... No alcanzo a ver qué lanza cohetes, pero... Dispara. Falla. No mames. Era como 800 metros. Y el tanque va en chinga. El tanque no lo encuentra. El soldado se va para allá. El tanque como que no lo encuentra. Y dispara a esta zona. Por si acaso ahí se tiró. Y ya. Y el tanque se va. Y saca a quien por su lado. Nadie mató a nadie, ¿no? Nadie mató a nadie. No presumas que eres pendejo en internet, güey. La neta da un chingo de cringe, carnalito. Te lo digo desde la... Desde la experiencia así. No, no lo hagas, güey. No lo hagas. Te lo digo como un adulto. Entonces... Vean los comentarios. Este... ¿Qué fantasía estás hablando? Los... Eh... ¿Están ganando los ucranianos? Güey. ¿En qué parte del puto video? Dije quién va ganando, güey. De hecho, en todos los videos que tengo de Rusia o Ucrania. Todos. ¿Y quién va ganando la guerra? Ah... ¿Tú dices que ha ganado los ucranianos? Güey. Literalmente el video es de un ucraniano que disparó y falló. Y un tanque ruso que disparó y falló. Es todo, güey. Es todo. Ni siquiera uno de los dos le dio al otro. Pero tú dices que Ucrania... Ucrania gana, güey. Mucha gente está idiota, güey. ¿De dónde sale esa gente de pendejas... De lugares pendejos? ¿Tuvo suerte el soldado? Sí, o sea, los dos tuvieron suerte, güey. Ya no tengo pila. No. Oye, pregunta. ¿Un policía puede utilizar su arma de fuego contra una mascota o animal peligroso? Pues yo supongo que sí. Bueno. Ante el modelo de uso de la fuerza, no es como que... ¿Puedes utilizarla contra animales? Sí. No. Este. Si corren riesgo tu vida, la vida de alguien más o la integridad física tuya o de alguien más, puedes hacerlo. Si el perro se te lanzó y te va a morder... Y te está mordiendo... ¡Mama! Si está atacando... Si un perro está mordiendo a un niño... Pues podrías llegar a tratar de quitarlo. Pero como... Si ya lo tiene del cuello, digamos... Pásala. Lo duermes, güey. Todo depende de las circunstancias. Pero pues sí. Yo le contesté. Deja tus fantasías. Yo no dije que Ucrania está ganando. Pero ¿en cuál video dices que Ucrania va ganando? Te lo repito. ¿En qué video hablo de que Ucrania va ganando? Y el vato le sigue. ¿En cuál va ganando Ucrania? O sea... Ah, pinche gente. Yo siento que anda a hacer bots, güey, ¿no? Ah, este, este. En Discord, por cierto, le subo los comentarios más pendejos que encuentro, eh. Los drones kamikaze son fáciles de bajar. Hasta con una resortera las puedes bajar. Dejen de dar elogios a los drones que son súper fáciles de bajar. Sí, güey, pero... Mames. Los soldados rusos y ucranianos usando escopetas, ametralladoras, fusiles, pistolas, carabinas. Era con resorteras, güey. Qué pendejos estamos, ¿no? Ay, Dios, güey. Ay, Dios. ¿Cómo está la gente idiota, güey? ¿Cómo está la gente idiota? ¿Cuál es la escopeta para darle un tiro a una? No, yo no era en la guerra. Eh... ¿Dónde está? Es que tengo muchos comentarios donde aclaro puntos. Ah, mira. Literal. El video donde el soldado ruso graba el sonido de los drones. Está culero el sonido. Está culero. ¿Sólo los rusos se ocultan? ¿Los ucranianos no se ocultan o qué? ¿Cuánto fanatismo, güey? Es que se sacan palabras de la cola esta gente, güey. Se sacan palabras... En tu video dices que los rusos o los ucranianos son culos. En el video se muestra el sonido de un dron. Listo. Mames, güey. Qué pedo, güey. Y el vato todavía así no tiene capacidad para entender la humanidad. Deja eso. Pinche gente idiota, ¿no? Pinche gente imbécil. Ojalá se suiciden mañana. Eh... Aclarado el comentario. Aclarado. En una guerra no hay bandos. Nadie... Aquí también en el video del ruso que graba el sonido del dron. No que soy muy rudos. Pues es que, güey, pues... No es como que hay un dron, güey. Voy a pararme aquí para que digan que soy bien vergas, ¿no? Ay... Pero, ¿cómo es el sistema de esos drones? Es un dron con una... Con un explosivo. Pueden ser un chingo de diferentes tipos explosivos. Y cuando impacta, truena. O los pueden soltar desde arriba. Pero ya es más común que, pues, directamente vaya a tronar. Es impresionante que portamos oxígeno con esas personas. Sí, güey. El rato empiezan a hablar de nuevo en otro idioma. ¿El AK-47 y AKM son el mismo modelo o no? ¿Son armas diferentes? Pues tienen diferentes nombres. Bien pendejos, bien pendejos. Sí, güey. A ver qué otro tengo. Es que estos comentarios ya les contesté, pero, pues, a esas cosas normales. Como que, oye, cierra esto y esto. Ah, no te preocupes, mira. Este, yo te contesto. Entonces, por eso hay comentarios con respuestas que son normalitas. Te dejé un comentario. Te dejé esto. Un comentario normalito. Ha pasado. No. Este no. También con el topito se enojan mucho, güey. Ven que tengo el topito, el perrito táctico. Quita tu pinche muñequito, güey. Que no mames, güey. Pinche muñequito acá escala súper abajo que no te tapa nada, ¿no? Pero, pues, pinche gente, no puede... La típica gente de no te tomas las armas en serio. ¿Dónde puedo ver este tipo de videos sin censura, güey? Pinches niños edgis, güey. Hay mucha gente... Es que no mames. Necesito ver los comentarios y empezar a tomarles screenshots. Hay mucha gente que piensa que estos... Que estos videos son videojuegos, ¿eh? Mucha gente, mucha, mucha, mucha gente piensa... Que los... Que los videos de la guerra de Ucrania es un videojuego. Son videos falsos. Es un videojuego, güey. Es como que no mames. No, si estás muy imbécil, ¿no? Si tienes esa cagada en la cabeza. A ver, ¿qué es este? Uy, espérense. Ya sé, ya sé cómo encontrar comentarios pendejos más fácil. Tengo una idea. A ver. Cállate, cierra. Cállate, cierra. A ver, gente. Así a grosso modo. ¿Quién encuentra la bandera... Les voy a ayudar. ¿Quién encuentra la bandera de Estados Unidos en este video? Así rápido. Diga yo el que encontró la bandera de Estados Unidos en el video. Diga yo, o yo, o yo no. No más, parece que no más uno, güey. Estoy ciego. Es que, a ver. ¿Voy a hacerle zoom? ¡No! ¿Qué pedo? No me deja pausarlo, güey. Bueno. No me deja pausarlo. ¡No! A ver, ya me dejo. Ya me dejo pausarlo. A ver. Quiero que me diga quién encuentra la bandera de los Estados Unidos. Por favor. Ya, ya creo que ya se ve mejor. Quiero que me diga quién encuentra la bandera de Estados Unidos en esta imagen. Que diga yo, o yo no. A ver si lo encontramos. En el casco, yo no. Tienes problemas de vista. En el casco, en el casco, yo, yo. No es una bandera. ¡Exacto! ¡Exacto, Emil! Si nos vamos a Paint. Esto no es una bandera. Son tres líneas de velcro. Con rojo. Son tres líneas... ¡Utta madre! Con rojo, güey. Son tres líneas de velcro. Y la palabra Rusia escrito en ruso. ¡Y hay así de gente, güey! Este video es falso porque ese es un marín de los Estados Unidos. ¡Verga, güey! O sea, nomás por... Por tirar caca y no tener qué hacer, güey. No, güey. Y hay... Y hay... Pelada... Quédate. ¿Qué le piqué, güey? Se me puso hot rock acá. Hay un chingo de gente pensando eso, güey. Gente idiota. Pero bueno. ¡Ay! Pues estuvo entretenido, ¿no? Estoy viendo a la policía. Son esos seyes. Pues estuvo entretenido. ¿Cuánto llamamos de stream? A la vergas. Cuatro y media. Hay que sacar a... Hay que sacar a pasear a trompito. Pero bueno, gente. Hasta aquí se acabará el stream. Si tienen una última pregunta, déjenmela aquí en corto de una vez. Ya para retirarnos. Porque tengo hambre, güey. Tengo mucha hambre que yo quiero comer. Y tengo que sacar a topito a pasear. Vamos a responder algunas preguntas de último momento. Si es que tienen alguna. El soldado habla ruso. Los parches de guerra son rusos. En Rusia y Ucrania. Sí, güey. No, el video es falso. Incluso si encuentran el video original de ese soldado. El soldado habla en ruso. O sea, de... Super risky, super risky. Pero pues no, bueno. ¿Qué vas a comer? No sé. No sé. Saludos y a topito. De las personas que dicen AK-47. ¿Qué opina de las personas que le llaman AK-47 a cualquier Kalashnikov? Pues opino que no tiene nada de malo. No todos son expertos, ¿no? Peor escopeta. Ay, güey. Ay, güey. La Saiga 12. Va a decir. Se atoró un chingo. ¿Cuántos veces tiene topito? Tiene uno. ¿Te pueden arrestar si te ven con una pistola de juguete? Sí. ¿Portar objetos que causen pánico en la ciudadanía? Obvio que parezca real, ¿no? Topito le toca corte de pelo. Próximamente. Te rompe el corazón. Ver a los niños y jóvenes. Desperdiciar su vida. La unidad que me han organizado. La neta, no me rompe el corazón. Espero que los maten. Más que nada. A los adolescentes. Este, pero no. Pues no me rompe el corazón. Préstame 200 varos. Está loco. Una pregunta. ¿Un policía puede usar un cuchillo para defenderse? Si ya tu vida está en riesgo. Y literalmente. Tu vida está en riesgo. Así. Escena de película. Puede salvar. Sálvate incluso arrojándole una silla, güey. Como tú quieras. Ya después veremos. Este. Pero pues obviamente. No es tampoco el primer recurso. Ni un recurso usual. Es como. Es como matar a alguien literal con un martillo. O sea. No es como que. Es que lo maté con un martillo. ¿Y tu pistola, güey? Se me acabaron las balas. ¿Y tus compañeros? ¿Tu arma larga? Escapar del lugar. O sea. Es un poco exagerado usar un cuchillo. Porque nunca vas a estar en una situación que lo vas a usar. ¿Qué opinas de los alucines? Están pendejos. Eh. ¿Va a haber mercancía de topito peluche? Ay. Me gustaría. Pero no sé qué tanto se vaya a vender. Mejor playeras. Preferiría playeras. ¿Arrestante? ¿Arrestaste alucinos o chacas? Chacas es un término que no usaba casi aquí. Pero sí. ¿Cómo son los médicos militares? Son médicos y militares. Creo que si no tengo la respuesta bien yo, ¿no? ¿Cuál grupo rebelde puede llegar a nivel de Vietcong en cualquier país? No. Ya está. Ya pregúntenle a ChatGPT. Pero bueno, gente. Nos retiramos. Nos retiramos, gente. Voy a ir a comer. A sacar a Topito a pasear. Y ahorita me voy a poner a editar. Mañana tenemos video short de Rusia-Ucrania. Y probablemente ahorita en la tarde tengamos stream en Twitch. El link va a estar en la descripción. Fue un gusto platicar con ustedes. Me la pasé muy a gusto. No suelo hacer streams platicando. Creo que se nota porque me quedo callado. Como que me falta soltarme. Usualmente siempre streameo jugando o algo. Entonces yo no streameo así de que nomás platicando y ya. Al rato a lo mejor podemos hacer otro. Y pues tengo que irme también a practicar con el arco. Les voy a mandar un saludo a todos ustedes. Un saludo a Sebastián. A Magali Roger. ¿Qué raza de perro es Topito? Es un Shih Tzu. Te lo voy a escribir. Shih Tzu. Así se escribe. Shih Tzu. Ahí está. Adiós, Emiliano. Nos vemos Angelino B. Nos vemos Patata N. Jesús Santa Cruz. José Antonio Casillas Marmolejo. Sebastián Bayona. Leonardo. Me saludas porfa. Un saludo para Jesús Santa Cruz. Ali Tortilla. Agente A. Super Manito. Desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro. Nos estamos inundando. Acá te está lloviendo mucho. Kakashi Kalashnikov. A ti te conozco, güey. Bueno, un comentario tuyo. Me acuerdo mucho. A la abjota. A Cracker Neil. Nos vemos Sierra. Me saluda mi usuario. Ni me salude que mi usuario es bien raro. Bueno, no. Retiro el saludo. Este. Dogge Brothers. Elvis Dab. Y a todos. Y al Proyecto 1. Me saluda sí. Saludos a Emiliano también. Y saludos a Angelino B. Saludos para todos. Si quieren que platiquemos mejor. Háganse una cuenta de Twitch, gente. Es gratis. Es gratis. Y les toma un minuto. Y ahí somos menos gente. Podemos platicar más a gusto. Nos vemos.